En nuestra última sesión, nuestros jóvenes aventureros, que ya no son tan jóvenes. Yo tengo más de 100 años, señor. ¡En la boca le quedaban del mismo, jovencito! Sí, pero usted es un... Un caso especial. Un elfo. Usted acaba de entrar a la... A la adultezía. A la mayoría de... Sí, a la edad... Ya. Pero, nuestros jóvenes aventureros lideraron la tribu de orcos que llegaban, lograron salvoconducto a través de una tribu Utgard, hasta la cueva donde el dragón blanco, por suerte, descansaba. Intentando entrar encubiertos, descubrieron, sin embargo, un problema. Que la invisibilidad no funciona con los dragones, pues los mismos tienen blindsense. Pueden ver a ciegas. Todo esto desembarcó en una brutal confrontación. Mientras Albus Lux... Completamente inesperada la confrontación, hay que decirlo. Nada de esperada, tener que pelear. Sí. Si bien ellos veían el camino hacia la infraoscuridad abierto de par en par, lo que alguien podría decir era el verdadero objetivo de este grupo. Ellos decidieron, no, mejor luchemos con una de las criaturas más peligrosas de Faerun y de todo Abey Doty. Obvio. Obvio. Así que entraron, lucharon, y fue una batalla peligrosa, pero no tanto como ellos mismos esperaban. Mientras Albus Lux canalizaba su divinidad y podía realizar castigo divino a distancia, una habilidad que solo él puede hacer. Aunque cualquiera que compre el paladín de la rectitud en Piedra Bruja, pienso que... Y luego Dain hacía prácticamente como de carnada, con su pobre jaguar que terminó completamente destruido, y él mismo casi completamente hacia otro lado de las puertas del masallero. Cifias, arquitecto, tenía una noche de terror, sumergido entre las aguas gélidas, tan solo trataba de distraer, pero más que nada trataba de ocultarse de esta gigantesca bestia. Y acorde a tu entrar, al mismo tiempo que hacía estallar magia arcana por encima del dragón blanco para que los diferentes estalactitas rompieran contra su lomo. Fue la misma que recibió casi la mayor cantidad de daño, pues el aliento gélido del dragón blanco significó la muerte de ella, momentáneamente, pero también de buena parte de la tribu de orcos. Así, al mismo tiempo, acorde a Twin Tar, después de la muerte, pudo proseguir con la batalla. Cuando el dragón se preparaba para el último de sus grandes alientos, fue, sin embargo, muerto. No por uno de nuestros aventureros, sino por uno de los orcos, que primero había logrado clavar una jabalina directamente en el cuello, y luego lo había rematado con otra jabalina que entró directamente por el ojo. Su nombre, Sanzu, una orca que ahora arreglama parte del botín de guerra, una gigantesca mandoble que al parecer tiene propiedades arcanas. Y es en ese conflicto que retomamos la sesión del día de hoy. Pero antes de que esto termine en lucha, en guerra, en caos, en muerte, sangre, ustedes pueden ver como Albus Lux, uno de sus aliados, queda un poco retrasado. No cambiaban al mismo ritmo que Sifia Zidane, que se aproximaban directamente a rescatar a Cordia, rescatar sus tesoros, o simplemente enfrentarse a un Maccora. Duelo personal por el título de jefe de guerras. Albus Ranguea. Cojea. Y con su armadura, en el último minuto, pareciera que se va a derrumbar. Cae primero con una rodilla. Y por unos pocos segundos, se logra sostener con tres puntos de apoyo. Su rodilla, su pie y una mano apoyada sobre el hielo. Los mira. A ustedes. Te mira a ti, Cordia. Te mira a ti, Sifias. Y te mira a ti, Dimefireforge. Sobre todo a ti, Dimefireforge. Con ese silencio solemne, ustedes interpretan rápidamente que el silencio de Albus Lux es un silencio forzado. No es un silencio que él quiera tener. Es un silencio que debería decir algo, intencionado. Su boca se abre y se cierra constantemente. En un diálogo, monólogo, silencioso. O tal vez una súplica, un rezo, una plegaria. Albus Lux mira hacia arriba, con los ojos perdidos. Dime, tú eres el único que sabe esto. Pero de su arma de fuego, el símbolo de las dos manos sangrantes de Ilmater comienza a brillar. Un signo que tú reconoces como el de su deidad. Que al parecer lo llama. Al saber eso, mi primera intención era ir a correr donde Albus. Preocupado. Pero sé que tal vez es un nuevo destino el que lo está llamando. Entonces eso lo observo. ¿Es como literalmente mi planeta me necesita? Creo que sí. No había querido estar en la talla. No tienen ni idea. Voy y me acerco, pero ya lento. Caminando y viendo cómo está Albus. Muy bien. Los orcos reaccionan. En un momento detienen su agresividad. Y quietos parecieran santinguarse elevando plegarias a Grunsch. Estoy lo suficientemente cerca. Sí, ahora sí. Intento extender como mi mano. Como para poder darle como la mano y un abrazo. Y le digo lo entiendo. Yo lo salvaré. Te continúa mirando con los gestos azgados y te mira ahora a ti, si fías. Lo miro de vuelta. Entendiendo que quizás los músculos o el poder de fuego del grupo ahora recae sobre mí. y tendré que cuidar a estas personas y dejar de cuidarme a mí solo y cuidarnos como Albus nos cuidó. Con una pistola. Albus te mira a ti acordea y su gesto ya no se vuelve de no se vuelve un gesto simplemente de de súplica de despido sino de extrañeza. No hay rabia no hay furia no hay ira hay sino por el contrario un deseo casi ferviente. Te preguntas qué tanto efecto tuvo la ilusión sobre ti que sobre él cuánto él cree que tú eres una elfa y cuánto cree que tú eres algo más. Yo como que me río con sornas para mí adentro pensando pobre ridículo. Albus Lux se comienza a acercar ahora hacia ti Dain apoyado en tres puntos luego clava su estoque directamente en el suelo y se comienza a erguir un gesto desafiante en toda su estatura cuando un viento gélido sopla directamente donde su destino viene desde la antípoda oscura eleva como una capa su sobre todo su gorra de peregrino con esa extraña hebilla comienza a brillar y en el rostro de Albus Lux una sonrisa se extiende ustedes pueden ver sin embargo que por debajo de ella corre sangre de la comisura escarlata comienzan a caer los goterones y de por debajo de su armadura aquella armadura mágica que Albus logró comprar gracias a tus contactos Dain comienza a caer más sangre y camina aún más apoyado en nada ya su estoque clavado por detrás de él a ponerse entre medio de Dain y Sifias pone una mano sobre ti Dain Fireforge y otra mano sobre Sifias y comienza a repetir en una letanía constante las palabras Ilmater Alkeni Ilmater Alkeni En el último momento pareciera que va a abrazarlos pero en realidad simplemente ha vuelto a caer se apoya nuevamente en el suelo y ahora toma su arma su pistola apunta directamente hacia arriba y cuando aprieta el gatillo nada sale disparado sino que por detrás de él se abre momentáneamente una imagen hacia otro mundo una enorme capilla hecha de granito con más afecto de fortaleza que de iglesia grandes ventanales con escenas de pasión divina pervienta religiosidad y una figura oculta entre grandes sotanas y armaduras de hierro con una gran con una gran máscara de acero sobre su cabeza da insipias en ese momento ustedes pueden ver que todo el resto también lo ve los orcos salto incluso acordeo y albus se logra nuevamente parar y dándole las faldas comienza a caminar hacia ese lugar que pareciera ser su destino mientras ustedes se quedan en un silencio atento mirando a su compañero irse no lo pueden ver con sus ojos o no directamente sino más bien con el rabillo de refilón no lo sienten tanto como lo ven o sea no lo ven tanto como lo sienten una presencia que llega desde otro lado más un gigantesco humanoide completamente mecánico con una gran espada una armadura de bronce pareciera ser su torso y sus manos todo el resto es hierro negro eleva una anticuada espada cuando albus pareciera darle la espalda en camino hacia capilla y la baja y desaparece y también desaparece albus luz en medio segundo en una milésima en un parpadeo en menos de un respiro y con esa visión completamente desaparecida los orcos se vuelven aún más inquietos la sensación no es de rabia ya no es de ira sino de ansiedad incluso están asustados y ustedes los pueden ver en sus ojos ¿qué hacen? yo le digo a Sifiante sin que nadie me mire le digo parece que está lloviendo pero estamos dentro de una cueda ah te digo que está lloviendo Nico invisibilidad muy bien lanzas invisibilidad directamente sobre ti yo como que lo lancé hace rato si no me imagino mientras pasaba todo esto tú aproveché para no interrumpir claro ¿quieres lanzar una tirada de sigilo con ventaja por supuesto? no me muevo bueno si en realidad si me muevo me voy a tratar de meter a esa como gruta que hay un poquito más a mi derecha ya si perfectamente ah me la tirada de sigilo con ventaja por favor voy a los dados están aquí ahora blam yo los tengo que achicar un poquito porque si no salen aquí en el OS y ahí van los dos dados un 14 y acorde suma en sigilo un más 3 así que un 17 con eso es más que suficiente para adentrarte en la gruta completamente invisible a los sentidos orcos y si es que tengo una acción todavía pongo una ilusión menor como cerrando la gruta muy bien eh Dain Sipias que hacen ustedes los orcos ya no tienen ganas entonces de pelear con lo que se ve eh o sea están completamente incómodos tú crees que de hecho preferirían pelear a lo que acaba de pasar 20.000 veces preferían pelear a que apareciera un hombre mecano y fuera a pegarle a un paladín que se iba a teletransportar a otra dimensión como eso está mucho más dentro de su área de confort perfecto le digo eh continuamos Sipias o nos vamos ya a nuestro destino dame un momento vuelvo a convocar mi martillo con el agua que está bajo mis pies eh mezclándolo un poco con la sangre de Albus como para que queden marcas rojas entre el martillo que tengo en mis manos eh a ver si la bendición de Albus me acompaña agarro mi escudo también y me levanto y digo el hombre que acaban de ver siendo absorbido por un portal fue el verdadero asesino del dragón gracias a sus potentes balas y a su fe férrea fue que el dragón recibió sus mayores heridas en honor se acerca hacia ti Sipias y si bien aún tienen el mandoble en las manos eh no pareciera querer ocuparlo en ti nosotros no buscamos pelear con ustedes espérate dijiste que tenía la mandoble en la mano porque yo nunca se la entregué no ella te la quitó no ahí habíamos terminado ya pues pero yo yo le dije no no se la paso por último una tirada alguna cuestión enfrentada o sea ya es que yo no me hago invisible si es que no tengo la espada ¿cachain? eh ok lo que pasa es que podemos hacerlo pero había que retroceder un poco en en todo esto eh ¿quieres hacer una tirada de atletismo contra asalto? si ella te va a quitar la espada para en eso habíamos terminado para yo no tengo como reaccionar antes porque yo estaba guardando distancia estaba preparada que no me la quitaran eh no o sea es que ¿qué quieres hacer? alejarme de ella y si tengo iniciativa castear la invisibilidad antes tengo invisibilidad oscuridad paso brumoso todas las opciones como para alejarme de ella en caso de necesidad lo que pasa es que esto comenzó porque salto te fue a pedir la espada si yo le dije que no yo me negué Nico eso fue lo lo que ahí y ahí lo dejaste entonces nunca quedó claro si es que ella me pudo arrebatar la espada o no eh haga buena tirada de tú iré el master si tú querés que me la arrebate está bien pero entonces no tiro la invisibilidad eh entonces supongo que no tiras la invisibilidad ¿qué quieres hacer? porque obviamente vamos a retroceder al punto en que lo que pasa si ella me quita la espada yo tiro invisibilidad sobre el o sea oscuridad sobre la espada y en ese momento hubiese pasado todo eso mucho antes de toda la escena de Albus déjame avanzar vamos vuelve acorde a donde estaba Salto al ver la oscuridad va a dejar caer la espada acuérdate que yo siempre estuve acá nunca me acerqué a Salto ni nada no pero Salto se acercó a ti y yo me iba alejando no ok Salto va a dejar caer la espada si es que estaba con oscuridad ¿qué quieres hacer? estamos todos en una zona oscuridad pero ahora me quedo ahí estamos estamos en una situación de pelea o algo no ellos no parecen luego de la escena ellos no pareciera a querer pelear al tiro con ustedes se acercan a ti y si piens si fiesto está haciendo todo un discurso cuéntanos qué pasa están congelando sus cámaras en Twitch no cuentan nuestros queridos si efectivamente si ahora escuchas tengo que refrescar así creo el el frío de la muerte de nuestro compañero ha congelado nuestra cámara o sea de la supuesta muerte fue absorbido por un portal pero en el fondo lo que le quiero decir nosotros no queremos honrar a nuestro compañero Ido peleando con quienes luchamos codo a codo para enfrentarnos a esta gran criatura me parece una pérdida de vidas de gloriosas vidas el que volvamos a pelear salto salto se acerca hacia ti Sifias esta vez sin mandoble y te va a decir que acepto lo que ustedes hicieron mi tribu no hubiera podido matar al dragón sin ustedes pero yo fui el que le di el último golpe creo que iguales estamos nosotros ahora debemos salir y luchar contra los Utgard y va a dejar el silencio insinuando muchas cosas ahí ustedes habrán visto como ciertos poderes no han escogido esa espada está forjada para mi mano si yo te la cediera estaría negando mi destino yo también ahí mi característica en la hoja en mi trasfondo de que siempre creo que tengo un destino por delante aunque no lo tenga mi defecto estoy convencido de la importancia de mi destino y ciego a las carencias tu mami siempre te dijo que eras especial y te lo creíste así totalmente así que no puedo negar mi destino frente a esa espada es más fíjate como en tus manos la espada solo genera oscuridad no quieres que esa oscuridad te siga donde vayas supongo aprovechando que la espada está tirando una esfera oscuridad alrededor de ella sí salto te va a decir puede llevarte la espada pero eso es todo puede llevarte el oro y la plata de hecho incluso las gemas aunque tú sientes como caltomir niega con la cabeza ante esa última concesión pero todo el resto de las armas armaduras se van a tener que quedar aquí las necesitamos no es avaricia no es ambición pero lo nuestro sí ya po yo escuché Macora no está retirando el Macora no lo puede hay una sola forma de retirar el Macora yo no sé cómo funciona esta gente yo empujo un poco así como adelante lo empujas salto va a decir si quieres pelear peleamos miren soy fiel a mis compañeros y también soy fiel a los tratos que hicimos ustedes lo rompieron habían acordado solo llevarse un objeto para pelear contra los youtubers si ustedes mantienen ese trato no hay por qué pelear le estoy dando una oportunidad de que cumplan su palabra si no me aseguraré de dejarlo inconsciente juegas trucos con tus palabras alguien tiene regreso chicos no sé qué juegas trucos con sus palabras necesitamos las armas no es que queramos incumplir nuestra palabra es que si no lo hacemos moriremos empiezo a chocar mi hacha con el cubo pan 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 oye Day se fue a ambos y Day objeto mágico como el enano tú crees que de hecho te el resto te sigue los otros orcos te siguen a ti Day los otros orcos tampoco están felices con lo que acabará de hacer la mina de salto y los orcos comienzan a moverse entre medio del campo respaloso de hielo trazando algo parecido a un círculo yo voy a acompañar ese círculo pero me voy a poner arriba de la roca muy bien bien pensado con lo que queda de mi jaguar como se llama exactamente el título que tiene el líder de una tribu volca esto no es esto no es el título por el el líder de la tribu sería por ser jefe de guerra por el comandante el jefe el jefe el toki en algunos aspectos de la vida no en todos en la baja mayoría pero no en todos el toki el toki perfecto si sería equivalente un toki de guerra de nuestra pero así como hay un toki de guerra hay un toki de paso en ese caso le digo de todas maneras tienes que mostrarle a tu gente que vence al anterior jefe de guerra si es que quieres comandarlo o por lo menos que lo dejan bastante herido sal tu se acerca hacia ti si es que y dice empiezas a rendir no ah pienso pelear así que por favor y literalmente como que le extiendo una mano para que pase ella primero al círculo de combate ok ella va a tomar el mandoble el mandoble oscuro si como lo encontrar lo va a buscar pégale por mi tu expo no todavía no empieza el combate si quieres pegarle puedes hacerlo yo no quiero pegarle todavía salto comienza a buscar toma su mandoble y luego se acerca a caltomir yo conozco la regla del macora eso sería muy muy contra la regla caltomir comienza a murmurar palabras sobre salto oh maldición sabes que está haciendo magia yo puedo identificarlo como para ser el contrahechizo de rigor hazme una tirada de arcana gracias acordeo me queda un espacio así que podemos intentarlo como que yo montado 16 y acordea tienen arcana más 4 un 20 un 20 tú sabes que hubo un hechizo de una esfera menor tú crees que es un hechizo que de hecho no corresponde a ningún lanzador de magia arcana tú crees que es una simple y común bendición lo que es suficiente como para contrahechizar veo veo que están ahí dándoles consejos al oponente entonces me pongo a hacer lo mismo me bajo en mi roca sagra y voy donde cifias y le digo una vez ya lo lograste otra vez de nuevo y le pego como una palmadita y le doy heroísmo bien luego de eso salto se va a parar en medio del círculo que quieres hacer mientras entro quiero tasar a mi enemigo salto se ve más fuerte mejor entrenada que el anterior jefe de guerra al que maté tú crees que es más fuerte físicamente más fuerte en el sentido de fuerza bruta pero eso sería todo lo que tiene a su favor ¿cómo puede tirar un bless si no ve al asalto? necesitas verlo ¿no? no con bless bless déjame revisar por favor no dentro dentro el rango no necesita verlo tú crees que eso es todo más fuerte en términos de fuerza bruta es más fuerte tú de partida tú no crees que salto tenga ninguna capacidad de magia como ojo de grooms tú no crees que tenga capacidad que fuera tan simplemente resistente en términos de fuerza y de suerte y de aliento etcétera como lo era el antiguo jefe de guerra tú no crees que ella no tiene nada a su favor excepto de que es físicamente más dotada eso es todo perfecto entonces mientras ella esté sosteniendo el mandoble está dentro de una nube de oscuridad por tanto tampoco puede ver hacia afuera correcto ok tú tampoco la puedes ver ahí exacto muy bien esto es una pelea muy rara ella dentro de este yo asumo que no me puede ver conozco el conjuro además eso te iba a decir todo este conocimiento meta es un conocimiento in-game si que tú estás familiarizado con esta magia y sabes estas cosas ok perfecto comencemos el combate yo literalmente digo eso si levanto las manos levanto mi escudo del martillo que comience el macora calto mir va a sentarse adentro y va a pronunciar las palabras que ya hizo y va a comenzar una lenta letanía invocando a los diferentes dioses de los orcos comienza con una bendición de crunsh el de un solo enojo lutik la madre de todos quien le va el dios de la guerra baktru el dios de la fuerza chargas el de la oscuridad y por último dice que yurtus el dios de la muerte se aleje de ustedes y luego vuelve a su posesión en el círculo solo para saber acordia te vas a quedar ahí atrás si comenzamos lanzando iniciativa te fue muy bien Sifia comienzas tu no esperaba eso yo tampoco te voy a hacer su yo tampoco el parte con los 3 puntos temporales si de hecho en esto más de dentro tiene 50 puntos de 45 muy bien entonces tengo esta situación ya que vamos a empezar a pelear directamente me voy a meter adentro de la oscuridad a pegarle como que pero lo que quiero hacer es desarmarla ah muy bien necesito que haga una tirada de ataque primero ataque ataque con el arma o querís que haga de atletismo no el ataque con el arma ok fue muy bien bueno bueno es con desventaja te iba a decir peor probablemente es peor wow 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 estaba gastando todas las malas tiras perdona si así parece te aproximas entonces al círculo llega mele con salto intentas desarmarlo pero la oscuridad es tan efectiva en ti como lo es en salto si mal no estoy si ambos están ciegos ninguno de los dos tienen desventaja ah no no entonces tómalo como que me dios dos ataques fueron mis dos ataques como acción no resultaron exacto pero de todas maneras convoco mi tentáculo ah eso sí eso me parece genial con tu opción adicional inmediatamente un tentáculo aparece vamos a decir que y ese sí que golpeó y ese sí golpea este es más gora más fome el mundo nadie puede ver lo que pasa nadie puede ver nada yo de igual forma grito muy bien sí fíjole me gaste muy bien le hice dos puntos de daño bien que era turno poni buen golpe tranqui esta tiene como le deben quedar como 10 igual se llevó un alentazo los orcos es todo casi igual descansaron sí ya pero que ni el son o sea el suficiente para mí los orcos están todos moribundos salto te va oye de todas maneras para que no pasen de la otra vez estoy tratando de golpearla de manera no letal ya ok me parece lo que considerando que tiene un martillo de guerra es más fácil que que no que disparándole fuego en la cara si ella sin embargo tiene una gigantesca espagón y lo va a ocupar ambas veces contra ti si fías arquitectos el primero es un 12 que no te golpea y el segundo es un 24 que se te golpea 24 que se te golpea si sacó 19 en el dado si o sea tiene más 5 muy bien y te va a ser un de 8 más 2 de 6 porque va a invocar la magia de el de frío tener irresistente al frío si lo es no no lo soy ah no verdad esos son los tritones de verdad si de hecho si tomara un nivel o sea cuando tengo un nivel más de brujo voy a hacerlo pero pero por ahora no por ahora no te hizo 14 más 3 es 17 puntos de daño de un solo y brutal eh mandoble si fias 17 17 y eso sería todo eh espérate yo le devuelvo el golpe bien ah por supuesto con mi el geyser con mi represión infernal así que el agua caliente emerge de sus pies y si no me equivoco cuando están cegados tienen desventaja en pruebas de de estresa ¿no? en salvaciones de estresa eh déjame buscar la condición ya lo busco tranqui yo te lo busco en el momento voy a hacer la tirada uff vamos a necesitar saber si es con desventaja o no blinded no 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 por lo cual salva muy bien de todas maneras recibe eh son 4 de 10 que le pegan así que la verdad que se hace un hoyo en el hielo dado como se había estado reglamentando el geyser de Sifias adelante Sifias tú elige de donde sale el geyser o sea el geyser o sea normalmente son llamaradas infernales que aparecen desde los pies del que atacó estamos cambiándolo por el geyser así que si llamaradas infernales derritieron el hielo abajo de sus pies si el geyser derretiría el hielo ese sería biológica muy bien en ese momento tú puedes ver como salto inmediatamente pasa con todo hacia abajo como si bueno no lo puedes ver porque está en completa oscuridad ah pero lo que si puedes ver es como la esfera de oscuridad se pierde completamente ella deja caer el mandoble de hecho para poder agarrarse del borde del hielo y ustedes pueden ver como la esfera de oscuridad comienza a bajar hacia el fondo del lago congelado y tú puedes ver que salto se agarró por puro instinto pero en realidad quedó desmayada encima del hielo te pongo ahora muy corto estimado le hice 18 o sea con 9 puntos de ya o qué ah no verdad que no es yo soy un mes 18 no porque se ve casi de maya porque ella se salve si vos si la superó no bien casi de maya perfecto si 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 bueno ya saben más o menos cuántas días tiene no muchas no muchas pero voy a mantener el relato salto deja caer el mandoble y prefiere quedarse ella en pie que 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 con una espada y caer al agua congelada así que se va a mantener encima sostenida y le toca a ti de hecho si piensa me toca a mí viendo que ya soltó el mandoble y de nuevo tomando mi martillo para ya noquearla finalmente y que termine este este combate sin sentido ahí tiré dos veces 23 y 19 supongo que ambos pegan eh si en este caso voy a tirar el daño por ambos uno dos ahora si cae ahora si cae ya o ahora que salga x te sale el resultado igual si si que va a contar va a contar la x o el resultado que sale en el registro no lo que sale en el registro ok es mucho más ágil muy bien eh adelante entonces le pego una vez hacia un lado una vez hacia el otro esperando que caiga inconsciente por fin y una vez que la veo ya en el piso la arrastro un poco para que no caiga hacia el agua muy bien y eh más que levantar el martillo y como mostrar mi victoria frente a los demás me tiro de cabeza al agua a buscar el el mandoble es una gigantesca sombra dentro del dentro del del lago se hecho yo corto la oscuridad una vez que cae ah muy bien entonces no no es en realidad ningún problema eh tú puedes ver como de repente una mancha de tinta en tu vista una completa zona de ausencia de luz desaparece de un momento a otro y nada se hace al mandoble y lo saca sin ningún problema muy bien eh caldo mil se acerca hacia ti si fias y te mira simplemente tú crees que hay algo de expreso en su mirada algo algo yo le yo le mando mensaje unos esclavos nos pueden servir la te respondo eso es un nivel de salud de bajismo no usual en mi gente así que por favor no vuelva a decir esas ideas voy a estar muy escandalizado el menso de Ranzan por cierto me imagino eh de todas maneras le digo calto mira no se me ocurriría dejarlo sin su mejor guerrera y apoyo mi mano en salto y usando la disposición de manos la curo excelente un desperdicio esclavo insisto eh calto mil timide te dice lo agradezco señor pueden tomar el loot que quieran supongo que no podemos hacer nada por evitarlo eso parece eh de todas maneras el oro y las joyas quedarán para ustedes las joyas no la plata quedará para ustedes muy bien y Dain por favor recoge las armas que seleccionamos y los objetos que seleccionamos todo lo demás quedará para ustedes en este momento entraremos a la infra oscuridad y entenderá que no podemos cargar tanto este problema se habría resuelto si no no hubieran sido tan tercos en su postura de hecho los objetos los tenía yo así que yo ahora me muevo hacia la entrada de la infra oscuridad hay una la armadura que está abajo ese quiero buscarlo todavía yo me quedo en la orilla como esperando que en verdad Sifia vaya a buscarla como que te miro incluso de todas maneras ya ignorando un poco al orco esto está metido adentro un gran trozo de hielo he visto tu capacidad inventiva Dain tiene algo que podamos usar para derretir este hielo más rápido aparte del truco Nico tendré algo no lo sé dimelo tú ¿qué se te ocurre? ocupar la herramienta como cincel en realidad pero no sé si eso en realidad era lo más rápido en comparación a la orco en ambos si tú logras hacer ambos al mismo tiempo y siendo tú una persona acostumbrada al martillo y el cincel sacas rápidamente la armadura de su prisión helada y el terminal le digo así si lo tenía perfecto ahora ya viendo la armadura de cerca ¿qué podemos? ah bueno te pregunto a ti Dain ¿qué podemos concluir de la magia de esto? yo solo sé que es mágica hago detectar magia como ritual ¿tú crees que es una armadura con una potente magia de transmutación? mientras Dain está haciendo el ritual de detectar magia yo hago el ritual de identificar muy bien gracias es lo que tenía lo siento ¿tú crees que esta es una armadura de placas enorme y muy bien hecha ¿tú crees que será capaz de ajustarse a cualquier cuerpo de cualquier humanoide que se la ponga mientras sea mediano y tú crees que tiene la propiedad de calentar metal cada vez que el dueño mienta y tú crees que la persona que se ponga la armadura no puede sacársela ¿tú crees que es un objeto maldito? ¿tiene algún bono? es una armadura de placas más uno no, está bien yo le voy a decir a Kaltomir este va a ser el tesoro que habíamos comprometido como recompensa para tu tribu con este tu guerrera estará protegida contra los Udgar que están afuera y con esto nos vamos en paz el mensaje le digo a los muchachos estaba maldita ¿qué tipo de maldición tenía exactamente? si es que se miente empieza a hervirte adentro de a quien la esté llevando ah, entonces no es que esté maldita simplemente te hace seguir el buen camino un camino que no podemos recorrer si vamos a ir a Menso de Ranzón yo estuve a punto de decir que noble pero no no voy a decirlo al final me saco la el visor como para ver con mi parche para poder ver y digo sigamos el camino y lo apunto muy bien dejan atrás a los orcos ustedes pueden al mirar hacia atrás ver como salto comienza a ponerse lentamente las diferentes placas de armadura y los orcos comienzan a alistarse para una batalla contra los hudgar calto sin embargo los mira a ustedes irse mientras mientras nos estamos yendo como que le pego un grito a salto supongo que ella va a usar la armadura así es salto espero que mantengas la rectitud y la sinceridad y especialmente el ser directa que te caracterizó en el tiempo que nos conocimos las mentiras no son el camino de un líder y así es como retomamos la narrativa dos días después estimado estamos en un campamento están ustedes profundamente bajo tierra la cueva y el camino que seguía rápidamente se transformaba en una pendiente pronunciada pedregosa y ustedes descendieron durante dos días casi sin descansar casi sin dormir avanzaron hasta que ya no llegaba luz por ninguna fuente si fias dan y acorde ustedes pueden ver en la oscuridad y no es un problema caminar necesitan tal vez un poco de luz el mínimo para que sus sentidos puedan atrapar y reflejarlo así que bastaría con una vela bastaría con incluso una pipa ardiendo para que todos ustedes puedan ver acordea ni siquiera eso acordea no necesita nada para ver en esta profunda oscuridad dos días después cansado el suelo pareciera estabilizarse pareciera dejar de penetrar en la montaña y comienza a estabilizarse a un nivel de suelo sin embargo es peor pues lo que ahora hay es un laberinto miles de cuevas que se separen y se hunden constantemente a veces algunas en un pasillo tan pequeño que ustedes tienen que caminar de lado apenas capaces de avanzar otras veces las cuevas se ensanchan al punto de parecer tan enormes como su vista los puede ver pasan por cuevas de cristales extraños pasan cuevas lleno de un aire que pareciera irradiar luz algunas cuevas parecieran estar hechas directamente por el paso del agua durante cientos de miles de años llenos de estalactitas y estalagmitas otras parecieran haber hecho sido hechas por las manos de criaturas inteligentes enormes rectos y cuadrados eternamente otros parecieran haber hecho por criaturas irregulares enormes que parecieran comerse la piedra generando túneles perfectamente cilíntricos ustedes están sentados al frente de su carpa consciente de que prender un fuego sería una mala idea y peor aún plenamente conscientes de que no hay madera que quemar quién sabe cuándo será la próxima vez que ustedes coman comida caliente yaul es que a días si es que no una semana hasta la ciudad de Menso Berransal durante este tiempo no hemos visto criatura viva dentro de este lugar alguna ninguna criatura no han visto insectos no han visto lombrices no han visto plantas no han visto ninguna criatura viva este lugar podría perfectamente haber sido una tumba es más tú crees que una tumba tiene gusanos que se comen un cadáver esto está completa absolutamente vacío yo quiero una escena como algunos días atrás cuando ya estábamos metidos en la oscuridad un día en la noche les digo compañeros ahora que ya no hay vuelta atrás y estamos todos en el mismo camino quiero quiero darles una información que puede ser bastante relevante todo este tiempo yo aparentaba ser miembro de una raza a la que yo en realidad no pertenezco me imagino que mis actos y mi lealtad hacia ustedes han sido suficiente prueba de cuáles son mis verdaderas intenciones pero es el momento de revelar lo que realmente soy y con el conjuro disfrazarme me pongo mi propia apariencia ¿quieres describirte? porque es primera vez que te ven full es básicamente exactamente la misma apariencia solo que los colores cambian los colores es como pasar una foto a negativo como que la piel clara ahora es oscura el pelo amarillo ahora es blanco la ropa es al revés como voy a suponer que había alguna fuente de luz porque en la oscuridad vemos en blanco y negro así que en realidad me ve igual ¿cuándo hiciste eso? no, se ve invertido por lo que en negro ahora es blanco y en blanco ah, ahí cambia para que sepan medio lento ¿entonces era un habitante de la infrascuridad? así es yo misma nací y crecí en Mensa de Aranzan es el lugar que llamo hogar Albus siempre desconfío un poco de ti pero bueno si vamos a rescatar a tu hija yo creo que hay que continuando la verdad es que no es una misión de rescate para mí sino que una forma de darle una vida mejor lo que en cierto modo es un rescate resulta que en Mensa de Aranzan la vida es opresiva es jerárquica está todo controlado por por una cadena de mando una jerarquía que es absolutamente estática y es tanquilosada por siglos ojo que no digo nada contra los ni nada digo y solo aquellos que tienen la fuerza para tomar posiciones superiores pueden llegar a triunfar en Mensa de Aranzan algo debo entender porque Alkeny que lo queremos salvar es esclavo de allá va a ser difícil encontrarlo Mensa de Aranzan tiene miles y miles de esclavos repartidos en distintos como decirlo propiedades de distintas casas Mensa de Aranzan es un sistema de castas muy estático en el cual habitan si no me equivoco más de 30 casas más de 30 casas nobiliarias que se reparten la regencia de toda la ciudad no sé bien cómo funciona pero entiendo que no es como una parte de esclavos normales deben estar como encerrados todos no sé si es así en todos los casos no no están encerrados muchos de ellos tienen labores que cumplir incluso fuera de la ciudad tienen labores que cumplir dentro de las casas en las granjas en las calles en distintas funciones y eso va a depender de la casa a la que a la que pertenece tu amigo alguna vez él te mencionó en qué casa fue esclavo si no la búsqueda va a ser bastante difícil creo que no Nico ¿cierto? pero igual teníamos una información de más o menos dónde voy a estar ¿o no? porque la única opción es que in-game Alkenia alguna vez lo haya como dicho sin querer en los viajes alguna cosa y que lo hayan retenido que ustedes sepan nada ustedes tienen otra información en todo caso tienen un libro supongo que Albus me lo pasó antes entonces ahí le digo reglando la trama convenientemente esto esto es lo que rescatamos del cuerpo alkeni y muestro el libro me pasan el libro y me empiezo a reír ¿qué? te sale tan chistoso mira esto pongo tu libro delante mío saco mi propio libro y lo pongo al lado yo entiendo yo entiendo que el libro era como único ¿tú crees que no hay libro de magia que no sea único? ¿segura que tu hija no es un hijo y será Alkeni tal vez? abro el libro en la última página que llevo escrita yo abro el libro en la última página que corresponde a esa página en el libro Alkeni y sigo pasando las páginas que están más escritas más allá de eso decías que viajaste en el tiempo ¿no? si esto creo que es más que una coincidencia viajamos en el tiempo así supimos que Alkeni ahora él es esclavo porque en mi tiempo cuando nos encontramos él había escapado nadie escapaba de Menso de Ranzón él lo logró con varios de sus compañeros eso a mí me despierta mucha curiosidad digo cuando digo varios me refiero como a unos por lo menos 20 por grupo tengo entendido que eran dos grupos Ingame yo voy a tratar de tener conversaciones con Dain para que me cuente todo lo que pueda de cómo escaparon los esclavos Dain ¿te parece bien que yo tome mi libro ahora? creo que es lo correcto pero siento que tal vez algún momento tendrá que regresar Alkeni si es el mismo libro no me sirven dos iguales estupendo es más yo lo que pretendo hacer es pasarle el libro Alkeni o sea como que la forma en la que Alkeni recibe el libro es el libro que yo estaba llevando hasta ahora por lo tanto el libro más viejo más completo es el que yo voy a seguir ocupando ahora en adelante y cuando Alkeni reciba un libro va a recibir el libro que al día de hoy está está escrito ¿alguien habló de reciclar? claro Sifias está confundido Sifias escucha esto con confusión maravilloso como también con esto de los viajes en el tiempo ¿qué es lo que le pasó a Albus? antes de comentar lo de Albus tengo que volver a comentar algo que igual es urgente chicos como saben que estoy viajando en el tiempo el tiempo me premia porque lo inevitable viene por mí y espero que no sean afectados por esto creo que lo que estoy haciendo en este viaje no está permitido por algo de más allá y Alkeni ha tenido supongo una especie de revelación de sus dioses y debió haber traspasado o haber vuelto su destino fue con el Mater altene realmente ha tenido Albus el de repente en Albus ha tenido visiones no pensé que era algo tan luego pero siempre pensamos que venía en algo grande me gustaste por Albus ¿no? es que tú dijiste al Kenny al principio que él tuvo una revelación de sus dioses sí, sí perdón Albus lo que vino a buscar yo sé de los inevitables Nico ¿no? algo algo debería saber o sea cuando tu maestro de clases te dice no ocupen cronomancias o si no van a morir ¿cómo se refiere a esto? y lo que vino a buscar Albus era un inevitable no no lo creo o eso es lo que creo pero el Albus en algún momento nos contó sobre el templo de su dios y al parecer era el que él se transportó no sé si esta criatura al final era un inevitable o no yo creo que sí puedo creerlo ¿cierto? tengo descripciones que calcen sí sí Dain me temo que sí era el inevitable oh lo bueno que ya sabemos entonces ¿cuál podría ser el que viene por mí? es interesante porque el inevitable fue llevarse a Albus a lo que es su iglesia si es que entiendo bien vale decir es posible que alguien haya intercedido a su favor para llevarlo por el camino al cual él estaba destinado antes de viajar en el tiempo la pregunta es que van a ser los inevitables contigo ¿cierto? ya que digamos que no soy tan creyente como nuestro amigo Albus y no tienes una iglesia que pueda haber intercedido a tu favor exacto solo mi fuerza y mi hacha y mi convicción pero el hacha no es suficiente me lo han dicho esperemos que ese día sí oye yo solo quiero mencionar que dos personas han pagado curios tanto Javier como el Manco lo siento muchísimo primero vamos a comenzar agradeciéndole mucho al Manco de la Pradera que es un suscriptor de nivel 1 desde hace ya cuatro meses muchísimas gracias al Manco de la Pradera yo creo que con cuatro meses de suscripción deberíamos darle el equivalente a un Curio por favor Manco dime un número del 1 al 8 y lo mismo Blockonoff que es el otro persona que dio un Curio y el Manco dio un Curio ah y el Manco también Manco dime dos números y así mismo por favor nuestro queridísimo Blockonoff muchas gracias a todos y por supuesto saludamos a WinLevel a Podarchisipanicus lo siento mucho no puedo pronunciar eso y al Manco le dimos la bienvenida en Twitch ayer en la noche porque ahora Darksan mi campaña se está llevando en Twitch también y el Manco es un jugador en Darksan tiene un sacerdote del aire va a cobrar ese Curio para la campaña de Darksan el que lo regalaste esto es todos los lunes Germán todos los lunes a las seis y media pero entonces hagamos un trato Manco cada vez que tú le subas la dificultad a mi campaña yo voy a dejar un Curio a la tuya regálale un adversario en vez de un Curio Podarchis Hispanicus muchas gracias ya eso mientras los jugadores tira todos los dados capaz que ya no estén como enchufados Nico si esto fue hace como una hora no media hora ya muy bien mientras tanto estimados ustedes siguen avanzando por la infrascuridad comienzan a beber bien rápido yo ya no me disfrazo en las mañanas evidentemente ya no ocupo el maquillaje ni nada sino que ahora ya voy full draw muy bien con tu piwafu y todo si ustedes comienzan a ver muchas cosas comienzan a sentir todo el el increíble vastedad que es la infrascuridad lo que hay acá abajo no era simplemente una cueva un túnel lo que hay acá abajo es un continente entero puede que más que un continente y no tan es tan grande que es un incontinente la comedia es un poco seca incluso el que uno diría es un poco divertida y así es como sube la dificultad gratis en castigo muy bien encuentran lo siguiente estimado en un momento mientras están caminando y se van a dar cuenta que este lugar tiene diferentes biomas por decirlo de alguna manera al principio pareciera que son cuevas tras cuevas y luego te das cuenta que no es cueva tras cueva que una cueva que está hecha de estalactitas y estalactitas es se comporta muy diferente a una cueva creada por magma o una cueva con miles de poros pequeños en realidad es el lugar de hábitat de unas pequeñas larvas que parecieran comer este viento que sopla de colores otras cuevas están llenas de cristales que producen luz y esa luz es absorbida por a su vez luciérnagas y anguilas que parecieran comer directamente la luz que emiten estos cristales es evidente para ustedes que si todo en la infraoscuridad son cuevas pero hay cuevas que son de kilómetros kilómetros y kilómetros y hay cuevas que están hechas de millas y millas náuticas hay cuevas que son pequeñas y así de hecho cuando están aproximándose por un largo pasillo llegan finalmente hasta un lugar donde hay cuatro muertos cuatro cadáveres completamente blanquecinos Nico perdón bien rápido ¿acordia tiene alguna forma de llevar un mapa un registro? porque el enano me dio un mapa ¿no cierto? algo pasó ahí ¿o no? o yo vi un mapa no él te mostró un mapa me mostró un mapa él te mostró un mapa ¿no hicimos una copia como media? puede ser que haya hecho una copia vamos a decir que hiciste una copia hice una copia la voy complementando con la mejor capacidad que tenga para hacerlo si habían hecho un trato que después tú lo hayas de traer como actualizado exactamente tira por inteligencia voy con la tirada de inteligencia ¿por qué no haré el cartógrafo cierto? no lo sé un 18 no es malo un 18 excelente tú crees que tu mapa está muy bien detallado perfecto en estos tres cadáveres lo que encuentran lo primero es un un gigantesco armadura hecha de pieles el casco es de hecho pareciera ser la calavera enorme con dientes incluso aún colmillos de oso todo pareciera ser no especialmente protector pero sí enormemente curioso y tú crees que bastante valioso de hecho encuentran también en esto mismo un un set de dados que parecieran estar hechos de hueso y por último encuentran un pequeño saco lleno de oro tendrá unas 38 piezas de oro ya lo revisamos o sea sí esto esto se los cubrí es por si acaso ah ok pronto repartimos el oro mientras están en eso hay por ahí algún alguno de estos estanques de agua que tú dijiste no no hay nada todos estos días ustedes creen que han estado bebiendo agua de la cantimplora mágica que les dio Fedegar ustedes creen que han pasado por cuerpos de agua y ninguno de estos cuerpos es vestible es potable en realidad quería tirar los cadáveres al agua pero para darle sagrada sepultura en este momento aquí no hay agua comienzan sin embargo a caminar pero yo tiene un identificar sobre las cosas un detectar magia un identificar tú crees que nada de esto es es mágico de por sí ya lo que sí crees es que la armadura de piel de oso es muy valiosa es una curiosidad en eso de Ranzán y tú vas a encontrar algún maestro de armas que quiera tenerla para poder practicar ¿es posible identificar a qué raza pertenecían los cadáveres? sí tú crees que eran orcos orcos ok yo digo podríamos conseguir dime que los huesos o sea los dados están hechos de huesos y tú estás bastante seguro que son huesos de mediano porque se cree que traen buena sorte buena repartimos el dinero lo anoto yo ¿qué hacemos? anótalo tú ya 41 piezas de oro tengo yo entonces vamos a llevar la piel de oso sí yo la cargo yo la cargo perfecto armadura y un set de dados ¿cuántos dados son? dos dos dados de hueso de mediano perfecto eso es todo lo que encontramos ¿no? oro oso y mediano hay restos de ropaje botas que están completamente consumidas por el tiempo los huesos de hecho no se ven con ese blanco amarillento sino que se ven con un blanco completamente cafecino exacto exactamente voy a recuperar de todas maneras los restos de ropaje y tela ok una idea tú lo tomas y cuando se deshacen prácticamente tus manos pero tiene una buena cantidad de retazos así lo decías ¿Xifias? ¿no te gustaría usar la piel de oso encima? podrías aparentar ser un orco lo que en la infroscuridad es más pero entiendo que se usa encima de la armadura simplemente podría ocuparlo encima de la armadura pero no va a recibir los beneficios obviamente no, no pero tampoco no hay penalizador por usarlo yo creo que tú eres lo suficientemente fuerte para llevar ambas armaduras es como una height armor entonces es una height armor ah ya no es bueno pero ya que me lo dicen no es muy de mi estilo esto de usar pieles pero bajo la recomendación de la guía local me la voy a poner comienzan entonces a avanzar porque el camino por el que ustedes van se ensancha enormemente la cueva pareciera perderse hacia lo alto y hacia un costado ustedes pueden ver claramente como hay un abismo enorme que se pierde metros y metros y metros y metros por debajo de ustedes pueden ver un río abajo de todo este abismo un río que está ustedes creen que es muerte segura o sea caer en el abismo podría meter una décima parte del abismo en muerte segura es extremadamente profundo el abismo y a ustedes le llama también la atención el hecho de que todo este lugar pareciera tener perdón ignoren eso retazos de que este lugar está es una es una especie de ruta hay un puente que se eleva hay restos de losas en el suelo indicando que esto tal vez alguna vez fue un camino junto a ustedes se pueden ver también grandes cristales que emiten muy débilmente una luz y hongos que parecieran crecer en los costados de estos cristales grandes hongos que algunos llegan a su talón otros a sus rodillas revisemos esto que propósito puede haber tenido un camino en este lugar el camino está descuidado ¿cierto? completamente como ruinoso exactamente como tratar de ubicar de quien de que pueblo lo puede haber construido si es que un camino real o una parte que está simplemente construida si hagan todos tiradas de inteligencia tú con ventaja a mi estimado Timefire Forge de inteligencia no historia eso te iba a decir tú puedes tirar historia acordial considerando que probablemente tú tú sabes esto bueno es lo mismo que inteligencia igual salió un 20 muy bien uh Dain le fue bastante mejor Dain ¿qué crees que es esto? ¿ustedes saben exactamente lo que es este lugar? ¿cuál es tu madre? ahí estaban los 20 ahí estaban ustedes están muy seguros de que este lugar es un antiguo puente de hecho esto cruza el abismo hasta el otro lado y el puente se cayó hace mucho tiempo ustedes fuerzan sus ojos y tal vez más deducen que ven que hacia el otro lado hay otro túnel que cruza por encima de este abismo ustedes también están bastante seguros que esta arquitectura es arquitectura Duergar Duergar esto es de tu pueblo Dain ¿no? no precisamente pero sí lo tomaré como un sí unos primos digamos que unos primos unos primos no muy bien intencionados Dain ¿y tu ojo o más bien tu falta de ojo hacia dónde nos dice que nos tenemos que dirigir ahora? cruzar el puente mi nuevo ojo del augurio nos dice que deberíamos es primera vez en todos estos días Dain Fire Forge que el rastro se divide una parte surca incluso por una curva como insinuando donde debería haber estado este puente como un arco gigantesco y otro penetra hacia las profundidades del camino por primera vez tenemos me sale una doble opción donde debería estar el puente y lo que dijo el Nico lo que se entiende como que el puente lleva por un camino más directo y ahora que ya no existe han buscado una ruta alternativa yo creo lo mismo Agordia muy buena adopción me dedico a actualizar lo mejor posible el mapa con esta información muy bien quiero que hagas una tirada una tirada ¿por qué hay una tirada de de nada creo que a este punto no es necesario que haga una tirada para poder actualizar el mapa es la costumbre ustedes se dedican a descansar brevemente mientras Agordia actualiza el mapa Dain y Sifia ustedes dos que hacen yo durante nuestros viajes por la infrascuridad nos dijiste que vimos como anguilas ¿cierto? sí, correcto ya con los retazos de de tela que recogí quiero empezar a hacer unas redes para pescar cuando veamos de nuevo pescado no comemos pescado hace mucho muy bien a una tirada de o sea a un tirame de 20 puro tengo competencia en herramientas de tejido ¿en serio? entonces por favor haz de inteligencia o de destreza más tu bueno de competencia ok que notable sí así que sí ahí me falta la competencia sí, sí, pero oh, voy a ver como la mierda no, o sea tú crees que logras hacer una red es una red que te serviría para pescar pero no como instrumento de guerra ya, sé no es una red de gladiador que tú vas a poder lanzar sobre uno de tus enemigos pero sí te va a servir para pescar era lo que quería ¿qué haces tú? yo me quiero acercar como un poco más al camino del puente me destruyó ver si en realidad está totalmente destruido o puedo salvar algo o ver qué ocurrió quiero que te acerques y me hagas una tirada de percepción tú crees que el puente está destruido más a este lado que al otro tú crees que aún hay parte del puente al otro lado del abismo y tú puedes ver de hecho que este puente lo que hacía era trazaba esta curva no porque fuera un arco completo sino porque tenía un punto de apoyo a la mitad un gigantesco carambano una estalactita de la cual el puente colgaba como un pilar invertido ¿y ese existe todavía? y la estalactita todavía existe ¿es posible cruzarlo? ¿como asalto? no imposible pero tú sabes que tanto tú como estos aliados dominan la magia y tal vez así sí podrían llegar hasta la estalactita y luego hasta el puente ¿cuánta distancia hay entre el borde del puente y la estalactita? desde el borde del puente hasta la estalactita hay 120 pies y luego desde la estalactita hasta lo que queda del puente 60 pies los mire usted si no hay alguna idea ¿puedes chequear si es que el puente fue derrumbado intencionalmente o por causas naturales? es buscar rastros no es necesario que haga una tirada con ese 25 que sacaste tú deduces claramente que el puente fue destruido aquí donde ustedes están parados hace muchísimo tiempo atrás el resto de los daños ha sido producto del paso del tiempo hubo una intención acá fue intencional totalmente ¿será algo por ocultar? claramente nadie rompe un puente porque sí ¿tienen alguna idea de poder pasar por acá? yo en siete niveles más creo que yo no puedo construir un puente tan largo está en poco tiempo yo tampoco veo muchas posibilidades creo que vamos a tener que optar por el camino largo muy bien no vi que en algún momento intentaron hacer algo con el dragón no sé no sé si dominan alguno de esos elementos no soy no me gustaría pasar por un puente inestable pero puede ser que este es el momento para hacerlo sí yo creo que ganaríamos muchas ventajas si es que conocemos una forma de sortear este abismo ¿no? eran 120 pies me dijiste hasta el primer descanso y 60 hasta el siguiente quizás si pudiéramos lograr clavar una cuerda al otro lado podríamos sí yo creo que podríamos yo voy a decir voy a empezar a preparar algo y uso encontrar familiar como ritual muy bien para convertir a la arañita que siempre había estado conmigo en una especie de murciélago excelente vamos a decir que quemas el incienso y todos los materiales asociados al que compraste en luna argentina supongo y que invocas ¿qué es lo que invocas? un murciélago ah murciélago quiero algo fuerte que pueda llevar a un acuerdo sin mayores problemas ahora de repente la araña sería mejor no cambiarlo pero la araña no puede transportar la cuerda pero podría podría tejer más fácil algo allá ¿qué opinan? ¿qué hacemos? no sé cuánto puede tejer tu araña pero no estoy muy seguro de querer cruzar solo con una telaraña frente a este abismo y quieres cruzar solo con una cuerda porque para eso creo que toda la ayuda es posible ¿no? mientras más mejor ¿hay algún algún gancho algún pilar alguna cosa en la cual se pueda afirmar una cuerda en la estalactita? ah en la estalactita sí ¿tú crees que de hecho están los restos que insinuaban que alguna vez ahí se apoyó todo el puente entonces hay varios de hecho trozos de fundaciones del puente aún colgando de la estalactita y hacemos un Indiana Jones hacemos un Tarzán ¿sí? ¿les parece? ¿no? sí sí vamos con todo vamos con todo ya pues entonces quemamos incenso muy bien voy a descontar el costo entonces ¿te parece? por supuesto perfecto acaban de terminar el ritual Cifia ¿dónde estás tu parado? ¿y dónde está Acordia parado? supongo que Acordia no me parece muy segura esta parte esta está en el aire ¿no? está flotando de los puentes que están ahí construidos entonces yo me quedo ahí donde estaban los honquitos ahí me había sentado actualizar el mapa y ahí me paro yo y yo también estaba sentado por acá atrás porque estaba haciendo la red entonces estoy tejiendo vamos a decir que Dain está allá al lado con su Jaguar ¿el Jaguar está vivo? ¿lo reparó? pero el Jaguar el Jaguar no creo que no como que tenía que comprar unos materiales sí vamos a decir con los restos del Jaguar debía haber dicho por favor falsa ilusión estimado Dain Fireforge no no era mi intención dañarte la moral de esta manera dije tal vez lo logré mientras todos descansábamos maldición pronto más pena encuentro una forja están en esto Acordia tú sabes que el ritual para invocar un familiar tiene un elemento que es peligroso de hacer en la infrascuridad incienso hierbas y carbón que se queman es fuego es luz así que no te sorprende en lo más mínimo cuando pasados los 10 minutos e invocado tu familiar dos siluetas comienzan a descender desde las alturas uno dirigido directamente hacia ti y otro dirigido directamente hacia Dain Fireforge vuelan a toda seguridad parecen gigantescas mantas voladoras tienen rostros y colmillos ojos que resplandecen la de la oscuridad cuando estas criaturas vuelan con intenciones pérfidas hacia ti y hacia tus aliados y vamos a tirar iniciativa grito ataque todos contra las sábanas y así nuestra party fue vencida por salas malignas si sería un extremadamente chistoso fin a su a su aventura y vamos a realizar la estirada curate no más Sifia porque tú indudablemente descansé estos días descansaste estos días claro y regargamos conjuro y tal ahora todo pero perfecto el primero en actuar es Dime Fireforge que tan avisor como había sido siempre logra darse cuenta con sus instintos de explorador de la ciudad de la bar de este peligro que viene hacia tus espaldas vienen hacia mí están cerca o están donde hay están en esos lugares una se mueve hacia Tiedain la otra se mueve hacia Acordia y claramente vienen con ganas de atacar tú crees que todo lo que habita en la infra oscuridad va a venir con ganas de atacar eso es lo que Acordia te ha dicho todos estos días sin parar sabiendo que de repente uno va contra Acordia y yo sintiéndome un poco más defensivo voy a tirar un segundo ahí sí voy a tirar el el porque no lo encuentro voy a tirar el descarga de fuego muy bien descarga de fuego contra las zafradas malvadas del abismo las zafradas las zafradas golpeadas pego nueve nueve puntos de golpe y toda la instancia se ilumina de un momento a otro estimados ustedes pueden ver las llamas resplandecer y al momento de golpear se dan cuenta que los rostros pérfidos tienen sangre cuando avancen a sus ustedes pero antes Acordia tú también estabas muy atenta a todo esto entonces meteoros diminutos en el aire y empiezo a descargar pero todo llamarada de fuego y dos meteoros diminutos así que con los con los meteoros puede hacer dos tiradas de salvación de destreza muy bien y con mis ataques ahí van es verdad que ya no tengo que ir a otra página para lanzar muchos dados no puedo ver mis dados tengo dos 15 y un 11 muy bien espera que se me anduvo congelando el dungeon bait las tiradas de salvación son la primera la falla la segunda salva los 15 pegan los 15 pegan y el 11 no perfecto entonces van a ser 6 de 6 de daño 1 2 3 4 5 6 y tenemos un total ah que es agrada no te dejas ver lo que tiraste pero es que ahora puedes lanzar Germán al tiro como puedes escribir la fórmula 6 de 6 ¿cachai? y tira como el resultado y tira y te tira los dados y el resultado como tú lo quieras configurar 29 puntos en todo caso tú lo puedes configurar como tú quieras no es la tirada que vale pero ¿y cómo se configura que lo sume? no tú quieres que el dado ahí está ahí está oh buena ya perfecto bueno esto nos va a ahorrar tanto tiempo por eso por eso las decía como yo ya ahora ya no tengo abierto otra página donde yo lanzaba los dados de acuerdo de acuerdo yo no tiraba le hice 29 puntos muy bien y me muevo y este es el mismo que golpeó Dain no el otro el otro el que viene hacia mí y les digo alejense el abismo sobre todo para Dain yo creo que está más cercano a Cordia por si a Cordia por eso te digo ah entonces el mismo Dain porque Dain dijo voy a hacer me siento defensor no quiero que otro compañero caiga ya y ahí lanzó el rayo hacia ti Cordia dale con una lealtad que tal vez no sea recíproca Dain primero marca como una bala trazadora donde Cordia luego lanza sus misiles que explotan por suerte el otro cloker está lo suficientemente lejos para que el efecto de los meteoros diminutos no lo golpeen y le grito a Dain aléjate del abismo y ahora le toca a ellos los cloker el primero va a llegar a melee contigo Cordia Twin Tar oh llega si que se cree tu crees que volando son extremadamente rápidos como una frazada el otro está pero ahí Dain Fireforge está a punto de llegar a ti y cuando está a punto de llegar a donde estás tú Dain tú crees que podría seguir moviéndose pero en cambio está esperando a que tú hagas algo Dain mientras aletea constantemente para mantenerse en el aire el loto se va a envolver a Cordia Twin Tar completamente típico se pone caluguienta aquí la frazada y te van a hacer dos ataques esto no lo pensé bien si fias te golpea y ambos te golpean escudo muy bien mi clase de armadura sube a 21 me va a golpear supongo sí te golpean igualmente te golpean igualmente sí y el primero te va a hacer el primero te hizo 11 puntos de daño y el segundo te hizo tan solo perdón el primero te hizo 14 puntos de daño y el segundo 4 puntos de daño para un gran total de 18 puntos de daño dos tiradas de salvación de concentración y fallo con los meteoritos pierdo mis meteoritos entendería que el cloker ahora está en el mismo espacio que Cordia ¿cierto? loco me hizo 28 y tengo 30 ah no 18 me hizo 18 te hizo 18 no estaba preocupando estaba preocupando voy a seguir describiendo porque los cloker cuando por fin están a la luz ustedes pueden ver que son 4 no no son 8 en cada uno de estos parecieran haber otros 3 imágenes que se mueven que se mueven constantemente a medida que uno baja otro sube si se mueve a la derecha uno hacia la izquierda como si 4 de estas criaturas compartieran el mismo espacio moviéndose constantemente los unos con los otros y 4 de estos acordeas lo que están frente a ti te envuelven y te sostienen completamente atrapándote típico Sifias te toca a ti ok pero entonces ahora que lo están envolviendo hay 4 acordias o solo 1 acordia tu no ves acordias hay 4 criaturas envolviendo acordias soy un cucún ok quiero ser bien directo en esto voy a avanzar hasta acá hasta donde está alcanzo ahí es el 3 si alcanzo y básicamente quiero agarrar lo que está envolviendo acordias y sacarlo no sé si es como un agarre o algo o esto es una buena tal vez debí haberme preparado para esta eventualidad para esta eventualidad pero ¿por qué no lo atacáis nomás? o tiráis algo con área o no sé porque si tiro algo con área te nego a ti por bueno tienes que hacer una tirada tienes que hacer una tirada de atletismo sí correcto para romper un agarre pero no pero no son tiradas enfrentadas tiene una dificultad fíjate ok bueno con un 16 con un 16 con un 16 logras tomar la sábana y tomas una te das cuenta que en realidad no están pero sigues y tomas la siguiente te das cuenta que las otras probablemente son simplemente una ilusión y la sacas volando a la gigante criatura que acababa de envolver acordia a tu entrar acordia vuelves a respirar porque mientras estabas envuelta estabas completamente ciega e incapaz de producir sonido alguno pues no había aire que llegara a tus pulmones eso cifias buenas cifias tu acción bonus estimado ahora invoco el tentáculo para pegarle a esta wea y con un 17 le pego con un 17 lo golpeas pero quiero que tires otro dado de 20 caras ah weón este we estas ilusiones son prácticamente imagen múltiple que pasa que pasa que pasa igual le pega a la que es si a la que es así que le hago 4 puntos de daño y reduzco su movimiento en 10 pies muy bien excelente volvemos entonces al primero de ustedes que actuó con un grito de advertencia Dime Fireforge les dijo que estas criaturas se enfrentaban y luego las reveló al lanzar esa llamarada Dime adelante estupendo me empiezo me empiezo a mover me muevo 1 2 3 4 5 sin tomar en cuenta la que en realidad venía por mi voy por la que estaba yendo por acordea y le tiro de nuevo el mismo truco tirame 2 de 20 por favor el primero para saber si atacas golpeas y el segundo para ver que golpeas con un 8 si golpeas tengo un 6 golpeas golpea la que es y el segundo tengo un 9 pero no se que tengo que sumarle no tienes que sumarle nada es simplemente para ver ah ya eh voy a tirar el daño no se tira el daño 7 7 eh muy bien logras lanzar rápidamente tu magia y golpeas de hecho una ilusión la ilusión sin embargo inmediatamente desaparece de eh y ahora solamente son 3 estas gigantes ca sábanas que rodean acordea twin tar una rociada ponzoñosa en la carita ensangrentada de la fraza una tira de salvación de constitución o 2 de 12 de daño y una excelente tirada 23 puntos de daño y de hecho falla maravilloso falla inmediatamente tú crees que no es la criatura más resistente y los bienes y los venenos son comunes en la infraoscuridad una draw debe aprender a dominarlos y potentes como ellos solo la nube ponzoñosa no solamente daña al cloaker enorme enormemente sino que también rompe las dos ilusiones que lo acompañaban está dura qué buena onda sí no está muerto todavía no 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 está muerto ya acción adicional paso grumoso 1 2 3 4 5 6 acá movimiento 1 2 3 4 5 6 muy bien atenta a ver si es que viene algo más por los otros pasillos en esos momentos el cloaker va a comenzar a sacudirse y va a hacer un gesto como que va a perseguir a Cordia y luego la escarcha que había producido el tentáculo de Sifias se rompe en sus espaldas así que el cloaker furioso simplemente se va a mover hacia Sifias a quien sí tiene en rango el otro cloaker va a atacar a Dimefire Porch así que vamos con ambas tiradas de ataque las primeras dos son contra Sifias y Sifias que te utis el primero un 18 no perdón un 19 no me vea el segundo es un Mei 0 15 no solamente no te golpeó sino que lo golpeas tú con tu escudo y evita que la el gigantesca manta se te envuelva por lo cual que haz completamente indemne el otro cloaker va contra Dimefire Porch y el primero simplemente lo falla deslumbrado por la luz que aparece frente a ti el segundo es un 15 que sigue sin ser suficiente no fue un gran turno para los wow wow calmado calmado ah al ver que ambos fallan van a comenzar a emitir un chillido al momento en que de sus bocas como supersónicas comienzan a llegarlos con penetrarlos hacer que sus tímbanos retumbes Dain y Sifia y necesito que ambos hagan tiradas de salvación de sabiduría en lo que es ustedes creen en gran medida un lamento pues ustedes no escuchan un sonido ustedes escuchan los gritos de ayuda de cientos de presas que han sido consumidas por estos cloakers Dain tu falla y estás asustado del cloaker oh alision Sifia tú no estás asustado del cloaker bueno después de estar asustado del dragón toda la pelea hubiera sido demasiado indecoroso acorde a tú estás a más de 60 pies si mal no estoy así tú no estás dentro del no debería estar dentro porque me he movido ah no pero el cloaker ahora se movió claro con eso quede fuera aunque el otro cloaker uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce estoy justo dentro necesito que una tira de salvación de sabiduría estimado Nico yo le temo a uno de los dos solo uno correcto solo le temes a este lo mismo tú acordías no yo no le temo a nada tú no le temes a nada estoy en mi elemento dos tres cuatro cinco seis muy bien excelente ahora volvemos con Sifias Arquiteutis luego del lamentable turno de los cloaker tú simplemente te ríes has derrotado un dragón bueno casi pero no vas a sentir miedo ante estas criaturas luego de tu enfrentamiento con aquella magnífica bestia yo aún no estoy usando la espada que me llevé todavía confío más en los regalos de mi patrón no normal porque si no como si no el escudo tu clase de armadura es un mandoble cierto si me lo llevé porque hacía cosas bonitas pero sigo peleando con los poderes que me dio mi patrón así que le golpeo con el martillo dos veces con un 22 y con un 19 que le pego sí ambos golpean así que hago 11 más 9 20 de daño ¿quieres describir cómo es que eliminas a esta gigantesca sabanota? más dura la we sí lo estoy martillando contra el piso muy bien va volando y el primer golpe lo tiro al piso y el segundo ya lo remato para que caiga lo vamos a convertir en chua pino alfombra muy bien te queda tu acción adicional estimado sí primero como acción gratuita disperso mi tentáculo y ¿a cuánta distancia estoy del otro cloaker? son más de 60 pies pero no de hecho la diagonal está justo en 60 pies al lado de daño entonces vuelvo a convocarlo acá porque desconvocarlo gratuito y convocarlo de acción adicional y hace un ataque oh dios santo eso está tiene que gastar un espacio conjuro para eso no es de clases y puedo hacerle una cantidad desigual a mi carisma hay algo que está mal ahí si está limitado por su carisma está limitado está gastando otro uso al desconvocarlo eso estoy haciendo si no sería ridículo sería teleportación del bicho oye ¿no podéis mandar tu tentáculo a agarrarse del del de la estalactita? con permiso el master podría pero en realidad tiene 60 pies de rango así que un problema la vez sí con 9 no le pego ¿cierto? no con 9 no le pegas ok pero mi tentáculo quedó ahí sí le toca ahora a Dain precisamente para atacarlo es con desventaja ¿no? correcto pues estás atemorizado no tanto de la criatura sino de los miles de lamentos que sinuosamente se compenetran en tu psiquis Dain voy a atacar sin el dote muy bien saqué ah no saqué golpea sí porque es 8 más más 6 ¿cierto? más 7 más 7 golpea sí ah ya piola las criaturas no son son es una sábana grande volando golpearle no es la parte difícil como ah pero necesito que me tires otro dado de 20 caras más para ver si lo golpeas a una réplica o lo golpeas a él porque de este aún están todas sus réplicas oh y golpeas una réplica golpeas una la eliminas completamente pero aún quedan otras dos dándole vuelta a la figura real muy bien ok voy a intentar hacer esto ah rodearlo sí sin ningún problema le va a tocar acordia proyectil mágico uno cada réplica que queda muy bien excelente tira el daño solo por uno por supuesto 5 5 puntos de daño este cloaker por fin ha sido dañado por uno por uno de ustedes pero mucho más importante ninguna de las réplicas ahora vuela por encima de daim fire porque 1,2,3,4,5,6 hasta ahí estoy bien con su acción adicional va a ser algo caballero el cloaker te va a mirar a ti daim y nuevamente te va a intentar golpear dos veces cada una de ellas más pérfida que la anterior pero la primera falla y la segunda falla porque hoy día mis dados son horribles el cloaker no puede volver a emitir su quejido así que no va a ser nada no tiene nada más que hacer pobrecito que se vaya podría de hecho intentar retirarse lo que va a hacer va a ser lo siguiente va a rodear a daim ja yo lo rodeé primero rodealo de nuevo y después se va a caer si pero si vuela pero vuela la posición me importa me importa Sifias te toca a ti ok viendo la distancia a la que estoy por favor pisa la alfombra pasa por encima así blap blap si obvio paso no sé es que quiero ver si puedo hacer algún trabajo de tejido con esta con esta no quiero deteriorarlo más así que y ya la aplasté eh lanzo dos rayos desde la diadema que llevo en mi frente la pequeña como cintillo así que la eh como se ve esta wea el trichflash wea no me voy a complicar más el trichflash oye no necesitáis tejerlo solo necesitáis hacerle hoyos y te queda una red si es verdad con 19 y 23 supongo que pego ambas como que te imagino enterrándole un vaso así como plup plup como cuando uno hace eso pa' y pilla eh no sé por qué tiráis un son dos de diez digo en algún momento se me pasa el miedo catorce en algún momento se me pasa el miedo al final de cada uno de tus turnos podéis ver si se te pasa ah si vos tendréis que haber hecho tira de salvación catorce de daño con mis dos rayos pu pu y eh con mi acción adicional muevo muevo el tentáculo ah mil disculpas y le pego con el tentáculo muy bien te creo que con el tentáculo y con un catorce le pego si oh nuevamente lo difícil es que golpear las criaturas dos de daño y acuérdate que le reduzco en diez pies su velocidad lo sé soy muy consciente de eso no es acumulativo por suerte si o si no ah ya o sea al menos el con juro rayos carchan no es acumulativo revísalo porque si es acumulativo en la caja porque son fuentes distintas rayos de escarcha y tentáculo podrían ser acumulativos pero si yo le tiro tres rayos de escarcha un oponente no es acumulativo no ok muy bien y ahora le toca a y ahora le toca a eehh eehh daino 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 dinosaur super eehh con la cámara no lo veo muy bien pero creo que estamos diagonales y no si no sería ataque oportunidad eehh uuuuuh oh que lástima que era con desventaja lástima es la desventaja pero con un catorce más siete indudablemente golpeas a la criatura si vos no estáis con el dote no no con desventaja no hay con dode eehh ocho ocho es una buena cantidad de daño considerando que estás asustado Dainfire Force y sin tu principal instrumento de guerra tu jaguar que está cerca tuyo completamente inarte e inmóvil osea si lo quieres tener arriba como en una mochila como caballero del zodiaco no encuentro la raja te lo doy toda la vez en la esquina ya bacán por ahora un gatito si no me traes desventaja si prefiero andar teniendo los caballeros del zodiaco muy bien excelente acordea te toca a ti ahm me voy a acercar hasta acá eehh veo veo más morra veo veo más morreo está realizando un raid con un total de dos participantes muchas gracias veo veo más morreo excelente muchas gracias estamos jugando clásico y nuestros aventureros están en la infra oscuridad y por suerte no se van a morir hoy hoy osea ya murió alguien hoy ya sigue osea digo no se que le habrá pasado a a a albus bueno acordea no llegas a estar en melee con el club exacto rociada ponzoñosa y fuego férico dos tiras de salvación una de sabiduría si no me equivoco y una de constitución exactamente la de constitución la salva con un 20 natural entonces ni siquiera voy a tirar el daño y la de sabiduría perdón es destreza es destreza bueno también la salva bueno también la salva si digo bueno el caer el zodíaco esta vez se me fue pero ahora si quería tirar el dado del miedo ah si dale dale y la de fuego férico falla falla también maldito no pues falla falla buena 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 un 11 ¿cuánto es tu sabiduría Dain? saqué un 10 es menos uno estoy súper incaregente pero bueno con salio Dain Fireforge sigue escuchando los aumentos de ultratumba de esta criatura dentro de ti Las últimas palabras que al parecer se pronunciaron mientras eran envueltos y se les succionaba la vida eran palabras en orco. Acordia logra iluminar a esta criatura. Todos los ataques serán con ventaja cuando fuegos fatuos. ¿Tú crees que hasta cierto punto son una mala decisión dentro de este lugar? Iluminan toda la cueva. Ustedes pueden ver el abismo hacia abajo y pueden ver también hacia arriba todo lo que hay. Peligroso o lleno de estos grandes gemas, estos grandes cristales que resplandecen y estos hongos que parecieran crecer como el musgo. El Cloakert te va a atacar a ti, Dying Fireforge. Dos veces también. La primera es un 17 que no golpea, ¿cierto? Perdón, es un 18 que no golpea. ¿Qué sea tiene este gran? Dying tiene 19. 20. Ah, 20. Por eso es. Los dos tienen esa 20. ¿Qué hago yo con un 16? ¿Qué hace atrapos, güey? Eso tiene que ser. Es un 3. Dying sigue completamente intempne. Estupendo. Qué bonito. Y le toca a Sifias Arquiteutis. Todo con ventaja. 4, 5, 6. Todavía, pero le vuelvo a disparar y tengo ventaja. Sigue un disparo. Con ventaja. Dos disparos. Con ventaja. Ah, verdad. Primer disparo sería 18. Y segundo disparo. Uno. Ya pegó. Golpea. Sí, pero veamos si sale el 20. Así que son 2 de 10. 4 de 10. Está bien, más venía el 5. Ah, no. Es verdad. 2 de 10. ¿Cómo? 2 de 10. Porque son dos disparos, claro. Sí, vos, sí. No me emocionís, pues, güey. No, no me sé el juego. No me sé el juego. Hoy deberían lanzar 2 de 10. 8, 9. 17. 17 con los dos disparos que emito. Y, por último, con mi tentáculo para ya rematar. Espero rematarlo porque este siento que está recibiendo más daño que el anterior. No, mucho menos, de hecho. Sí. ¿En serio? No había con ni la mitad. Ay, güey. Con ventaja. Ah, ventaja, ventaja, es verdad. Pero le hemos pegado de hormiguita. Sí, es que eso es lo que ha pasado. Le han pegado de a poquito. Exacto. Ya, a este güey le... De tentaculitos. Así como... Sí, güey, no importa. Próximo turno llego y le pego el martillo. Ya, le hice 2 puntos de daño más. Eso. Así que en total fueron 19 este turno. Todos sumados. Adelante, Dimefireforge. El cloaker sigue enfrentándose constantemente con tu armadura. Te intenta envolver, te intenta morder, pero tu acero forjado por tus mismas manos lo resiste, lo resiste todo. Aguante el enano. Oye, y... No entendí bien. ¿Ya no tengo miedo? Eh, no, sigueis con miedo. Era... Pero ya no tienes desventaja al atacarlo porque ventaja y desventaja se anulan. Sí. Correcto. Perfecto. Eh... Voy con todo. Voy con mi dote. Para... Dejarlo bien clavado. Flip. Buena. 16. Bien. Y todavía no tenís segundo ataque, ¿no? No. No. Eh... Mucha... Ah, si sale entonces completo. Buena, bacán. No estaba muy seguro si estaba saliendo completo. No, si estaba saliendo, está guay, está, pero modernísimo. Está bueno, aguante 2-20. Sí, bueno. Está muy bueno. 21, Nico, con este ataque. Excelente. El cluker se comienza a ver desgarrado. Ustedes pueden ver que si ustedes aspiraban a ocupar a esta criatura como red, no es lo mejor. Porque los múltiples tajos, ya sea del fuego mágico, de cifias o tu hacha, Time Fire Forge producen que esté completamente deshilachado. Pero no muerto, ¿cierto? No. No. Te toca a ti, Cordia. No, porque voy a ocupar acción súbita. Oh, excelente. Contra todo el miedo, voy igual. Buena. Supongo que si le pego. Sí, golpeas. 20 más. Y le pego 20. Vamos. ¿Quieres describir cómo superas tu miedo y matas a esta criatura? Después del primer ataque, el hacha se me respala un poco en las manos y hago que vaya hacia arriba. La tomo y veo la oportunidad de clavarla inmediatamente de abajo hacia arriba con todo el suelo y llego a sentir las piedras mientras destrozo la mitad de la sábana. El clauker que ustedes estaban viendo ya no quería luchar. Se comenzaba a dar vuelta para elevarse hacia los aires y cruzar el mismo abismo. En el último momento es partido por la mitad gracias a las artes bélicas de Time Fire Forge. En un día donde la hacha sí fue suficiente. Se encuentran aquí ustedes agotados. Consiento de que deben tomar una decisión rápida, pues el ruido, la sangre, las luces y el calor, ¿quién sabe a qué otra criatura han atraído? Yo tengo convocado el nuevo familiar en forma de murciélago. Exacto. ¿Tenemos una cuerda de lo que cubre la 120 casilla? No, la 120 aquí. Pueden atar dos cuerdas y ahí les va a alcanzar. Perfecto. Aquí vamos. Apoyamos la cuerda ahí en donde está el jaguar. Sí. Y le digo, vuela, enreda la cuerda. Y sale. Tengo capacidades telepáticas, entonces más o menos puedo hacer que haga un nudo ahí en lo que pille como promontorio. Muy bien. La cuerda se eleva. Es una cuerda tensada que cruza un abismo hacia la nada. Pero está atada a ambos lados. ¿Estás bien atada? ¿No atrevemos? O sea, como que el... Porque el murciélago tiene que como que volar así para armar como una especie de nudo. Sí, por supuesto. Pareciera que sí. Perfecto. Depende más de la cuerda que del nudo, crees tú. Perfecto. Digo eso. Ahora todo depende de la cuerda, no del nudo. Nosotros, si nos lanzamos, ¿llegamos bien al otro lado o quedamos como colgando abajo de la estalactita en algún momento sin llegar al otro lado? Ah, ustedes no quieren tensar la cuerda. Quieren balancearnos. Queremos balancearnos de una... Mucho más idiota de lo que yo pensaba. Hasta el otro lado. Es como... Lo que pasa es que una cosa es como que tendríamos que ir trepando así y todo, todo, todo. Y la otra es hacer un tarzán así como al vacío y vemos si llegamos al otro lado. Muy bien. Además, yo le pongo un pedazo de metal abajo de la cuerda. Muy bien afirmada sin que se dañe para que tenga peso por si se no arranca y que siga moviéndose. Quiero que haga una tirada de acodo base al primero que lo va a hacer. Espérame, antes le digo acordia. Bueno, ahora no tenemos álbum. Creo que si nos llega a pasar algo a cualquiera de nosotros, tenemos que estar a full. Y hago palabras curativas con él. Muy bien pensado. Pero palabras sanadoras es malísimo. No, 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 no era palabras sanadoras. Curar heredias. Curar heredias. No es mucho mejor. No, pero igual es algo. Todo suma. Todo suma. Ya, ¿cuánto? Veamos qué pasa con el primero, si no voy con el segundo. Ah, 11. Buena. Estoy casi a full, creo. No, mentira. Estoy... Me faltan 7. Voy, voy, uno más. ¿Te parece que los clukers pegaron una vez? Sí. Todo ese combate. Exacto. Igual estuvo a punto de morir. Ahí, ahora está full. Laste todo entonces. Y ya, full. Ok. Ya. Se van a reír, pero yo no tengo mala acrobacia. Tengo un más 3. Es mejor que yo, güey. Que tengo un menos 2. Yo en la acrobacia tengo más 1. No es mala idea que yo me tire, porque si es que no llegamos al otro lado, yo trepo arriba y puedo volver a hacer la maniobra con el familiar. Sí. Yo miré, además, la estalactita. ¿Uno podría estar arriba, así como sentarse en un promontorio, estar como... Sí. Sin tener que estar así como agarrado? Una persona sí. Ya, perfecto. Dos personas ya no. Dos personas ya tienen que agarrarse y pegarse al pirán. Yo para preparar una cuerda, así como la soga en el colegio, ¿tengo que hacer un chequeo o lo puedo hacer como automático? En caso de que no llegue bien al otro lado. ¿Tú crees que corre un viento? Tú no lo sientes. O sea, tú no lo sientes aquí donde estás parado, pero la cuerda colgando en la mitad del abismo va a ser impulsada por el viento. Y tú crees que eso trae una cierta dificultad al ascender la cuerda. Al ascender la cuerda. O sea, si va a ir una tirada. Sí, correcto. Esto es una pésima idea. Esperemos que llegue al otro lado. Esto es una pésima idea. Diga, sí, donde todos nacemos unos personajes de nuevo. ¿No quedan más cuerdas? ¿Puedo lanzarme con una cuerda amarrada atrás? Cosa que me puedan volver a tirar para otra. Sí. Tenemos el equipo de escalada, así que tengo... Por eso, pero pregunto si tenemos... Claro, me tiro amarrada, ¿cachai? Si es que quedo colgando en la mitad, ustedes me devuelven. Sí. Sí. Tienen... Supongo que les queda el doble de cuerda de la que va a ocupar. No. Nico, yo igual quiero estar atento que, aparte de tener la cuerda, si acuerde, si llega a caer, ocupar como reacción caída de pluma para que tengamos más reacción para poder jalar las emociones. Ya, ok. Eso no es problema. Van a ocupar todas las cuerdas que tienen. Sí. En esta... En... Claro, como un tercio de nuestras cuerdas hasta la estalactita, dos tercios amarrados a mi cintura. Exactamente. ¿Ya, po? Exactamente. Aquí me tiro. Ahí voy. Hago el chequeo de acrobación. No tengo inspiración ni nada, ¿no? No, me temo que no. Necesito una inspiración. Ya, voy nomás. Me lanzo. Tengo un más tres. Ahí tira el dado. Soy un imbécil. 15. 15, igual bueno, ¿no? Podría haber sido peor. Acordia va y se va a dejar caer. Y luego piensa... No. Y retrocede un poco. Y toma carrerilla. Y salta agarrada de la cuerda. Con las dos manos balancea sus caderas, sus piernas y se eleva. Por los aires. Y cae. Sendamente. No en la estalactita, sino en el puente. Y se abre. Un camino directo. ¿Cómo llegué al otro lado? Llegaste al otro lado. ¡Uh! Lo hice. Les digo, digo... Mensaje no llega. ¿O si llega? No, no llega. Ni que acá no. Les hablo lo más bajito que se puede... ¡Lo hice! Yo le dato la braza. Ya, pues. Como yo vengo amarrado ahora, tenemos una cuerda que cruza todo el abismo, ¿cierto? No, pues. Si te amarraste otros 120, te viste a haber tomado... Vamos a hacerlo... Pero es que esta era el doble, por eso es lo que entendí. Ah, ya, ya. O sea, entonces ocuparon toda su cuerda. Muy bien. Sí, exactamente. Y ahora tenemos amarrado un lado al otro. Un lado al otro, correcto. Perfecto. Amarren la cuerda que a mí me afirmaba. Yo amarro a mi lado la cuerda, entonces ahora tenemos una cuerda cruzada por todo el abismo. Y dejo pendular de nuevo el pedazo de metal que había amarrado Dain para el otro lado. Muy bien. Y la cuerda hace un péndulo y Dain, tú tomas el pedazo de hierro cuando llega a tu extremo. Y se la extiendo a... Y no quiero... A mí el movimiento que me costaría hacer sería el de saltar desde la cuerda al puente. Correcto. Por tanto, lo único que quiero es agarrarme muy bien de la cuerda, lo más fuerte que pueda, hasta el punto en que esté más cerca del puente. Y de ahí lanzar paso brumoso para llegar al puente. Ah, qué buena idea. Quiero que haga una tirada de acrobacia, la cual va a ser muchísimo más fácil de la otra. Pero de todas maneras quiero que haga una tirada de acrobacia. Ok, por eso. Pero solo quería afirmarme de la cuerda, ¿no? Sí. Nada, de hecho, era no hacer acrobacia, pero bueno, está bien. Podría ser atletismo, ¿no? Podría ser atletismo, podría ser atletismo. Sigo, que solo se agarra. Eso es todo lo que quería escuchar. Fue pasar con atletismo. Uuuh. Catorce. Y gasta el espacio con Jury Wall, que en un momento estabas sudando, Sifias. En un momento tu mismo miedo. Y esto es diferente. Cuando tú has visto abismos profundos en los mares, has visto lo más que se pueda sentir. Pero siempre hay un medio, siempre hay agua, siempre te puedes elevar. Es primera vez que te sientes tan indefenso. El aire y nada. Acá hay mucha gravedad. Absolutamente nada. Y es eso. Ese miedo lo que te hace que en un momento, oh, te respales. Y tú puedes sentir tus pulmones, tu corazón, tu estómago, uff, desaparecer. Y literalmente te saltas un latido. Pero en el último momento, en una niebla, en un vapor. Sí, Fias Arqueteutis desaparece y aparece al otro lado. En un pre-infarto. Pero con una arritmia cardíaca. Me voy en el puente. Me siento. Y vomitas. Y vomitas. El hierro hace que la cuerda se balancee hacia el otro lado y te toca a ti, Dying Fire Force. Perfecto. Nico, yo me puedo amarrar de esta cuerda y irme trepando de la otra como con toda la fuerza de mi ser. Ah, sí. Aquí hay otra tirada de atletismo involucrada, por supuesto. Pero como si fuera un cinturón de seguridad, entonces en el caso de que falle, yo voy a quedar como colgando. Exactamente. Quiero que haga una tirada de atletismo cuando comienzas a pasar colgándote de pies y manos y lentamente comienzas a avanzar. El proceso es lento. El balancearte es rápido. Veloz, de un momento a otro. Estás en un momento y un par de segundos después estás al otro lado. El proceso de ir mano a mano, pie a pie, siguiendo las reglas de siempre tener tres puntos de apoyo antes de moverte a la siguiente, hace que te demores. Pero finalmente, llegas al otro lado. Lento y seguro, caballeros. Lento y seguro. Pero el otro lado es diferente a donde estaban ustedes. No hay cristales. No hay cristales. No hay ningún cristal. Lo que sí hay son hongos. Muchos, muchos hongos. Caballeros, tenemos que tomar una decisión acá. Dejamos las cuerdas acá porque pueden funcionar como un puente cuando lo querramos volver a ocupar. No hay señales de que hay otros habitantes que podrían malutilizar estas cuerdas. Pero las perdemos. No tendríamos más cuerdas el resto del viaje. Estando donde estamos no me parece una opción sabia quedarnos sin cuerdas. ¿Pero puede ser que sea la única dificultad que encontremos de este tipo? Claro. Sí. Alguien del grupo tiene que serlo. La verdad, preferiría no arriesgarme. Prefiero volver a construir este puente improvisado. Yo no voy a volver a arriesgarme así como me arriesgue. Y además, ¿cómo vamos a desatar la cuerda por el lado del que no tenemos alcance ahora? Teníamos que quemarla y eso es lo más probable que haga que venga alguien. ¿Tu murciélago? No sé si el murciélago pueda desatar la cuerda. No. Las cuerdas se quedan amarradas aquí. Las ponemos bien afirmadas en los pilares, qué sé yo. Algún día podríamos volver a necesitar tener que usarlas. ¿Ustedes creen que la cuerda que está al medio, a 60 pies de ustedes sobre la estalactita, podría cortarlas a base de magia, misiles mágicos, por ejemplo, podrían cortar la cuerda y esa la podrían recuperar. La que está de lado a lado, esa está fuera de su alcance. Hagamos eso, recuperemos solo la que pendulea. Ya, hagamos eso. Con una descarga de fuego de Dyne podría cortarla. Muy bien. Esas se quedan con 120 pies de cuerda. Menos un poquito por el nudo, probablemente. Sí, dejémoslo en 100 pies de cuerda considerando que se perdió el nudo y el nudo como era seguro y lo hizo un murciélago, en realidad era un nudo grueso y potente. De 10 pies de cuerda. Hice un miedo con la cuerda. ¿Por qué el juego era explorador? Yo creo. Eeeh... Se quedan con 10 pies de cuerda. Y vámonos rápido. Y ustedes comienzan a avanzar, estimados. Comienzan a avanzar por lo que es un túnel. Pequeño. Mucho más chico que el gran abismo que acaban de dejar. Se genera pronto una cueva. Y mientras siguen avanzando llegan finalmente a un lugar donde... ¿Este no es el mapa? Es que... Nos perdimos. Se pierden entre medio pero luego Dainza cuerda se levanta su parte en el ojo y pueden ver como esta cueva precisamente pequeña que desciende se abre luego a una gran cueva. A diferencia del abismo esta es una cueva completamente horizontal. Parece un valle incluso. Crece un musgo en el suelo y lo atraviesa un calmo río. Y está lleno de árboles. Grandes copas. Árboles. Se dan cuenta que no son árboles. Son gigantescos hongos. Algunos son pequeños del porte de sus caderas. Hasta la altura de sus caderas. Otros son mucho más grandes y parecieran a la lejanía ser copas de los árboles. son duros firmes y ustedes sin embargo sienten el olor a humedad y luego un olor dulzón. Y luego ¿Este punto solo está un par de horas del abismo o está así como muy inmediatamente después del abismo? No, ¿tú crees que está un par de horas de caminata entre medio de estos túneles estrechos? ¿Les parece que descansemos acá y yo actualizo el mapa? me parece bien. Mientras pensamos en cómo cruzar siendo siendo solo tres ¿cómo lo haremos con las guardias? O sea, yo estaba pensando en descansar corto. yo ya estaba durmiendo usando un hongo como almohada o descansamos largo ¿cuánto llevamos viajando hoy día? Pogo ustedes se encontraron primero al inicio de su viaje se encontraron con estos cadáveres y luego casi inmediatamente después con los cloakers entonces descansemos cortito sí, descansemos corto ya sabemos también que lo más probable es que ¿quiénes fueron los pausantes de estos cadáveres? sí, por los cloakers Nico, yo quiero actualizar muy frecuentemente el mapa para no confiar en mi memoria sino que efectivamente tener el mapa porque para mí lo más importante es el mapa muy bien si se van a ir tomando todas esas pausas no hay necesidad de hacer tiradas perfecto para mí es muy importante que el mapa sea así pero picho que lugar entonces en ese caso se van a demorar un poco más el lanzar porque hay que ir actualizándolo cada par de horas pero de todas maneras lo he logrado oye esta agua es potable ¿me preguntas a mí? sí en vuelta puedes probar las cifias voy a preguntar ¿está agua potable? ¿tú no lo sabrás con toda tu afinidad con el elemento? la quiero oler el olor dulzón que está en toda la caverna es hasta cierto punto ¿cómo decirlo? embriagado y indudablemente hace que no 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 puedas oler el agua el agua no tiene olor y si lo tuviera tú crees que lo enmascaría completamente el el olor dulzón oye oye creo que hay una supervivencia con desventaja podríamos haber tenido un paladín para bendecir los alimentos ¿no? teníamos uno pero debería venir el muy bajo pero es un poco paladín ya saqué un 10 ni perra idea mientras yo hago el mapa les digo vean si es que estos hongos no tienen algún efecto nocivo encuentro muy buena la idea y lo intento averiguar ¿qué tengo que tirar Nico? a una tirada de naturaleza supongo así como mirar que no hay cadáveres cerca así como como en posiciones así como porque mueren por la espora termine sacando un 9 ¿qué importa lo que diga Cordia? es el olor más agradable en días y días y días que ha sentido probablemente desde que dejaron allá en el costado del camino a muchas posas y ver a mi albardo desde ese punto que has viajado con orcos y luego en la infroscuridad así que huele dulce aquí no importa un hongo no me va a atacar a mí avísame cuando esté listo con el mapa voy a probar el agua sí va a probar el agua el agua es limpia e insabora a pesar de oler de tu dulce y cuando terminas de refrescarte cifias llenas las contemploras Cordia les dice estoy listo el mapa está actualizado pero aunque todo esté descansado y en ese momento desde la otra ribera comienzan a moverse los hongos algunos que estaban completamente quietos se mueven hacia ustedes y los miran con curiosidad cifias te dije que no te los comieras esa agua tenía algo raro normalmente las aficiones son cuando te comen los hongos no cuando te tomas el agua Cordia ves lo mismo que yo los hongos se mueven sé algo de los micónidos los micónidos son criaturas inteligentes pero no tienen lenguaje y ese es el principal problema de por qué es imposible hacer comercio o algo así con ellos por otro lado los micónidos son débiles criaturas que muestran incluso piedad y se preocupan simplemente de ellos y de los miembros de su familia no están hechos para vivir en la infrascuridad y sin embargo de alguna manera siguen aquí cultivando estos campos de hongos como una plaga son una maldita plaga pastores y tú pastores los piensas con desprecio a ver aquí te tengo una pregunta no no tienen lenguaje o tienen un lenguaje que nadie más sabe es por un spell description doesn't speak any language y chula tiro detectar pensamientos muy bien estoy a estoy a seis casillas de alguno ¿no? no sé hasta ahí no sé un dos tres cuatro sí acercada a la ribera y los micónidos parecieran pensar y sus pensamientos son en mucho sentido extremadamente raros son a la vez pensamientos individuales pero también una especie de comunicación comunal puedes percibir los pensamientos del micónido que está frente a ti y también los micónidos que están a su lado aunque estén como fuera de mi alcance que loco son como arisomáticos y principalmente detectan sus pensamientos es miedo miedo mucho miedo y en ese momento el olor el olor dulzón que las esporas provocan en este lugar se vuelve un olor amargo yo les digo nos tienen miedo no vayan a hacer nada que despierte su su respuesta impulsiva ¿tienen detecto en sus pensamientos alguna intención de comunicación de que nos vayamos tienen espera como el micónido que está frente a ti pareciera responder con miedo miedo y los micónidos que están a su alrededor parecieran tratar de calmarlo diciéndole espera 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 yo empiezo a hacer gestos a ver si hay alguna reacción en su pensamiento por los gestos que haga levantar las manos bajar las manos cruzar las manos ¿tú crees que el micónido que está frente a ti comienza a disminuir el pensamiento de miedo? ahora solo queda la espera atenta cautela sería el pensamiento que hay cautela hablo digo algo micónidos soy acorde a tu instable ¿eso le baja el miedo o le sube el miedo? eh le sube el miedo dejo hablar les hago un gesto a los demás de que no hablen le hago una seña cifias métete al agua le meto al agua sube o baja el miedo repugnancia asco salte del agua no salgo del agua aún queda un poco un eje de repugnancia pero toquen un hongo voy yo el grande que está al lado mío te hago una seña así como ese voy absoluta y completa repugnancia asco no lo hagas no lo hagas es como tú lo que sientes es como si alguien escupiera en tu comida claro con ilusión menor es muy estúpido porque estoy haciendo esto espera que con ilusión menor pongo la imagen del dragón blanco no voy voy a hacerme un gorro de hongo como para parecer un gorro la hueá la raja para que me vean como uno de o por lo menos que entiendan que que no queremos hacerle daño que estamos somos somos de lo mismo entonces me hago un gorro de hongo así como ellos y me muevo con hongo curiosidad mucha curiosidad la raja perfecto a mí me queda un disfrazarse porque acabo de la risa de hecho te digo acorde tú no haces ilusiones sí sí eso debe ser avísame cuando se me termina el minuto del detect thoughts tú crees que por ahora está terminando ya tiro todavía el disfrazarse muy bien pero el disfrazarse no requiere concentración entonces todavía lo puedo qué reacción tiene a mi disfraz bueno me disfrazo de mi coña sí completa y absoluta curiosidad pero cómo decirlo curiosidad entretenida como no es como encontrar un bicho raro es como encontrar un juguete raro perfecto estoy hecha mi conida pero déjame descontarme los espacios conjuros correspondientes nivel 1 disfrazarse ah terminamos un descanso corto sí perfecto entonces puedo recuperar un conjuro nivel 1 y 2 y ahora lanzo un paso grumoso para cruzar sorpresa y curiosidad ahora curiosidad no tan entretenida y comienza a llenarse toda la instancia de un olor no quiero decir ácido agridulce agridulce me quedo lo más tranquila posible y empiezo a caminar hacia acá los micónidos te dejan el agua es muy profunda Nico no para nada perfecto quiero ocupar el santuario con el hongo que iba a tocar what así ok ya si lo logras si y cruzo el río no tuve reacción o algo no o sea yo no sé porque no tengo los pensamientos pero no pasa nada yo trato de de distraer a los micónidos trato de que me presten atención a mí a ver que los otros pasen como lo más piola posible cuando Dain cruza los micónidos comienzan a retroceder yo actúo como ellos retroceder sí fias ¿qué haces tú con tu sombrero de micónido? a través de de gestos o de lo que sea quiero tratar de expresarle mis ganas de comunicarme con ellos no no quieren comunicarse pero quizás si quieren quizás si están curiosos quizás finalmente quizás son ellos los que nos tienen que dar el permiso de comunicarnos ¿cachai? entonces quiero tratar de convencerlos de que no somos una amenaza primero y creo que con esto disfrazarse de hongo como que algo podemos lograr y segundo si ya sabemos que son criaturas inteligentes quizás son mejores guías que las cosas que nos están tratando de matar en la infrascuridad yo veo para donde el camino Nico no pareciera haber un camino no no pero con mi ojo ah eh si por encima de ese terraplan que hay al otro lado como que habría que escalarlo yep si fias me temo que no no has logrado hacer parecer a los miconidos de que eres todo lo inofensivo que dices ser ok en ese caso ¿puedo usar el muro de hielo para generar como un puente por encima del agua? ¿como para no tocar el agua que a ellos les molesta? si puedes perfecto entonces uso mi ¿cómo tiene el hechizo de un muro de hielo? muro de agua no muro de agua pero ah verdad verdad era muro de hielo levanto el muro de agua igual el muro de agua tiene un grosor de un sinado a través del muro si lo que te iba a decir es que la impresión que vas a dar es muy diferente como estás tocando el agua y nuevamente se llena todo esto de este olor a asco como un olor nauseabundo cuando tú piensas el agua si pies ya eso estaba pensando generar el muro de agua ahí necesito tu permiso como un arco y nadar por el muro de agua como un arco ah me temo que los hechizos de muro tienen que estar tocando el suelo no lo digo yo no está bien en todas hacer tensión está bien te voy a parar horizontal pero eso no sé si por último no sé por eso pararlo ah no no quiero pararlo como un muro largo ya da lo mismo igual voy a levantarlo sobre el agua yo sé que está tocando el agua y todo pero que hay una intención de no hacerlo ¿cachai? ¿por qué no tiráis pasos grumosos cruza? a una tirada de tengo dos conjuros al día pero vos estáis tirando un igual no pero esos son de raza da lo mismo igual a una tirada de interpretación como que haces una pantomima de que estaba haciendo la esto Dain ¿tú cómo cruzaste? cruzó nomás ¿cómo tú con la pala? este va a ser agatado un conjuro a nivel 3 para cruzar ya pues interpretación ok 14 llegas al otro lado y si bien no percibes este olor nausabondo sigues percibiendo este olor agridulce en esos momentos el suelo comienza a temblar y ustedes pueden ver como uno de los hongos más lejanos se comienza a erguir y comienza a avanzar eso ustedes ustedes pueden ver que hay otro micónido un mucho macrónico micónido un macrónico que es el resto que se comienza a acercarse a ustedes pareciera tener un gigantesco palo en la mano como el de DJ Evolution como actúan los otros micónido con una reverencia bajan todos la cabeza yo actúo en los ojos de las profundidades para ver si hay tiene rasgos mágicos alguna cosa es detectar más allá tú crees que bueno todas estas criaturas son mágicas y tú crees que esta criatura es más mágica que el resto y su palo es mágico tú crees que su palo es parte de él tiene exactamente la misma aura que tiene él nuestros espectadores de Twitch estarán pensando todavía sobre los niños exploradores que matamos versus esto no no está Ordo Dracul que es el que siempre le gusta comenzar con los niños ah cierto Poder Cis Hispánico dice para eliminar hongo debes pensar como el hongo para ser el hongo ser el hongo es lo que estamos haciendo pero yo no quiero eliminarlo no además nuestro objetivo es pasar tratemos de pasar rápido ustedes son los que son más sospechosos ah yo me quería hacer amigo del hongo pero bueno yo creo que son muy alienígenas para eso yo yo intento empezar a avanzar Nico intentando no tocar ningún hongo muy bien eh los micónidos siguen haciéndolo y comienzan a emitir nuevamente el sabor amargo de el olor amargo de cautela constantemente el micónido se mueve el jefe del micónido no se mueve pero tampoco pareciera hacer nada pasen rápido les digo si yo sigo avanzando como ente lo mismo con mucho cuidado Sifias muévete si ya me empiezo a mover me empiezo a mover hacia evitando los hongos y supongo que ahí estoy adelante del jefe micónido entonces correcto pero Sifia donde va y si tengo que subir acá intento hacer una una reverencia sin quitarle los ojos y sigo avanzando como para para el muro muy bien yo me cruzo acá y me paro delante y me hago pasar por un micónido en reverencia en micónido te ignora está bien que me ignore que me ignore es bueno a mí también me ignoró te mira te mira trepen 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 bueno intento escalar escalas llegas arriba tengo ganas de lanzar a sobre los hongos pero eso nos va a meter en problemas no lo voy a hacer eso es lo peor que voy a hacer estas son mis peromonas amistosas pero después se dan cuenta y se enojan acorde yo me quedo hasta que ellos ganen distancia muy bien syphias dyne mientras comienzan a avanzar se dan cuenta que los hongos son cada vez más oscuro menos menos simétricos mientras los otros hongos tenían o bien pintas blancas lunares blancos o parecieran tener perfectas formas de cúpula los que hay ahora comienzan a ser más rugosos retorcidos incluso y el olor a cautela no se va o sea o sea el olor amargo que ustedes identifican como como cautela claro o acá aprendimos todo o sea técnicamente solo acordes sabes si pero se entiende se entiende larguense larguense seguimos seguimos en el rumbo como que voy con mi ojo y voy indicando ahí está haciendo su movimiento suave muy bien avanzan llegan hasta donde esta enorme cueva horizontal este valle oculto termina en una entrada de túnel como un insilvestre yo empiezo a trepar es problemático el olor a cautela cautela se intensifica cuando tú comienzas a ir a acorde ah perfecto mucho más amargo mucho más fuerte cuando estoy acá arriba dejo caer el disfraz sorpresa y me empiezo a ir amenaza y me voy corre y cuando te vas el olor a cautela cuando sueltas el disfraz el olor a cautela no disminuye no importa que no aumente no aumente porque se está yendo uno de ellos eso bacán y cuando a la cueva a la siguiente cueva terminamos la sesión del día de hoy estimado y ustedes estuvieron de nivel eso por vencer miconios exacto si bloco no aparecieron los furios son unos dados hechos con huesos halfling la armadura como de uso oro la bolsa de oro siempre bien apreciado oro ahí terminamos la aventura del día de hoy estimados espero que la hayan pasado muy bien muchas gracias también a todos nuestros radio escuchas por piedra escucha perdón por vernos aquí en twitch tenemos muchos más programas de twitch como el día de mañana a las 8 de la noche tenemos la tumba de la aniquilación nos dirige aquí el catador a este lado a preparar el matrimonio con el rey de la salamandra algo muy extraño algo muy extraño yo tampoco sé todavía qué está pasando cuando dejan al bardo negociar un asesinato lo convierte en un matrimonio muy bien el próximo lunes también germán masteria dark sand ¿no? si al parecer matan abuelas si mataron una abuela y se hicieron famosos con eso porque fue totalmente innecesario matarla los matabuelas y con famosos supongo que quieras decir infame infame claramente pero para los radio escucha porque la gente en el mundo nunca se enteró ok en game no tuvo consecuencias excelente y con todo eso dicho le recuerdo que pueden suscribirse a nuestras mesas de juego Mati aquí también masteria el resurgir del dragón con una olla tienes dos mesas Mati tengo una en pausa la otra ya estamos y estamos jugando el evento épico de pioneros de Voldor que va a ver qué va a pasar con el futuro de Voldor muy bien no olviden suscribirse a nuestro canal de Twitch pueden ser como el manco de la bradera y suscribirse en Twitch Prime muchas gracias a todos si no de todas formas pueden suscribirse para recibir un aviso cada vez que nos conectemos a una de nuestras campañas o gladiadores de Tría de la Bruja o quizás algún en vivo por ahí de simplemente charlar y recordemos también que tenemos otras redes sociales en nuestro canal de YouTube estamos a punto de llegar a los 7000 suscriptores tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos Discord y nos retiramos porque el día de hoy el próximo martes a las 10 de la mañana continuaremos nuestros viajes en la infraoscuridad adiós cuídense que estén muy bien chau